Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 112 No puedo escapar. Liu Ming se divirtió mucho en el primer cuarto y Zen Master no se detuvo. Exceptuando las dos estúpidas faltas de Bindum, todo lo demás estaba bajo su control. Solo quiere ampliar su papel y convertirse en una amenaza clara, lo que allana el camino para su estrategia defensiva porque el chico es tan fuerte que tengo que verlo de esa manera, hasta el punto de que es un poco extremo. Makiko González no permitirá que surjan malas voces entre sus seguidores. Él es perfecto. Entonces todo es correcto. Este es el estilo del maestro Zen. Siempre deja que la gente se deje llevar y nunca duda de él, y este viejo zorro astuto nunca le dará a nadie la oportunidad de criticarse a sí mismo, incluso pensó en cómo lidiar con una escena así, de manera tan astuta. Miami expuso sus problemas en el primer y segundo minuto. Aparte del Udomin, rara vez tienen puntos estables, especialmente aquellos que pueden atravesar la pintura. Miami tiene un cuchillo afilado que puede perforar a los oponentes sin wade en la cancha, y pueden tener mejor sincronización en sus tiros que muchos muchachos, pero se están haciendo viejos. No están tan locos como The Flash. Este es el talón de Aquiles de la gente de Miami, especialmente hoy en día, excepto por dos goles de tres puntos, carecen de representatividad y pueden brindar muy poca ayuda al Udomin. Esto también hace que el maestro Zen bloquee firmemente la estrategia defensiva del niño. Luomin, solo mata al Miami At. En el modo de defensa a tres en uno, tierra, aire y tierra, Luomin puede usar estos ángulos y ha sido bloqueado por su oponente. No pudo ni siquiera reaccionar mínimamente. Un bloqueo así no solo es así de simple, sino que además mata. Una estrategia de matanza muy práctica y sin belleza. Maquico González por fin muestra su cara amable y feroz, Miami Crisis, vamos. Maquico González puso a todos los asesinos en el mapa para que todos los vieran. No necesita ocultar nada. Aunque el momento no fue tan perfecto como imaginaba, el efecto no fue malo y muy bueno, al menos el pequeño que amenazaba a los lakers por dentro ahora estaba completamente rodeado. Dos ataques consecutivos fracasaron. Ahora, Luomin sabía que lo que enfrentaba podría no ser un simple bloqueo, sino un asedio completo. La forma de lidiar con esos peces gordos es perseguirlos y detenerlos, lo cual es ineficaz. Lo que necesita es salir de ese círculo tridimensional, pero sus continuos intentos no lograron los resultados que deseaba, y todos sus pases y tiros fueron bloqueados por sus oponentes. ¿Pasar el balón? ¿Respuesta? Los lakers no le dieron esa oportunidad. La gente que lo rodeaba casi cerró los ojos. Incluso cuando pudo ver a su equipo abierto, le costó quitarse el balón de las manos la primera vez. La defensa del lado débil de Brillante y Walton cortó los pases de Luomin de raíz, e incluso si hubiera lagunas ocasionales, intentarían interferir. Esta defensa tridimensional dificulta la adaptación de Luomin, lo cual es más difícil que cuando lleva a One al solo. Las tres o seis manos de los lakers apenas tuvieron oportunidad de respirar. Si se hubiera relajado un poco, podría haber perdido el baloncesto. En este caso, solo puede optar por reducir el balón tanto como sea posible o reducir pasivamente el tiempo de posesión, pero cuando Miami pierde el principal poder ofensivo, ¿en qué tipo de poder ofensivo puede confiar Miami? El resultado en el tribunal lo explica todo. En solo tres minutos, los miamenses perdieron ocho puntos seguidos, esto fue casi el resultado de los esfuerzos de Leak por hacer un fuerte ataque en una situación pasiva, especialmente Luomin, incluso si al menos tuvo rebotes ofensivos, no pudo plantear ningún problema. Amenaza al oponente. Ahora todo demuestra que hay algo más que una crisis. La situación en el campo puede haber sido la de Miami, pero era más bien una situación difícil que era difícil de salvar. Cuando Luomin necesita enfrentarse a tres defensores, lo más atractivo que atrae a los oponentes a darse por vencidos es el triple exterior. Pero los hombres de Miami ahora tienen dos tiradores de tres puntos en el exterior que también están siendo disparados por sus oponentes, quienes lo han intentado y fallado varias veces seguidas. King quedó atrapada por Ariza y Stackou se quedó atrapada por Walton. La protección contra incendios en las afueras de Miami de repente cayó en un estado de fuego silencioso. Especialmente estajos, que todavía tenía mucha potencia y ni siquiera tuvo oportunidad de disparar. Bajo el signo de Luke Walton, el Neurognife comenzó a quemarse. Ambos son personas que nunca se rinden ni pierden, pero obviamente esto se basa en su gran fortaleza y trabajo en equipo. Cuando la capacidad de trabajo en equipo de una de las partes excede la de la otra, Luomin se encuentra en la situación más desfavorable. El Miami Ad se involucró nuevamente después de la J-O con una mano de Brillant, pero vieron claramente que lo que estaba sucediendo no era una coincidencia. Odom casi siempre estaba en la pintura y el sello de Brillant sobre Chalmers comenzaba a endurecerse. Rompió el primer pase e hizo que Ludomín se sintiera incómodo con el balón. Manuel Golovac observó el desarrollo de la situación en el campo y ahora apretó los dientes y lo dijo con fuerza, pero pareció no tener ningún efecto. Frente a los Chalmers de Kobe, estaba un poco indefenso. No importa cuánto intentó deshacerse de su oponente, parecía ser en vano. Finalmente, con la proyección de Bunky Wells, Chalmers puede hacer que la pelota atraviese la pintura. Pero en este punto, el receptor Román debe enfrentar la defensa de al menos dos personas. Kobe casi abandona la defensa perimetral en el primer momento y la mete debajo de su propia canasta. William Adams Miller estaba aún más indefenso detrás de Ludomín. No pudo completar el giro en el momento en que recibió el balón. Ludomín no puede hacer frente a esta forma de defensa, pero debe estar preparado para la presencia de otra persona. El sombrero de ahora no fue un accidente. Una mirada a la zona defensiva de Odomi puedes ver qué tipo de tarea le ha dado Mágico González. Después de que Ludomín escapó del acoso de Kobe, se apoyó en William Adams Miller, pero esta vez no eligió cortar hacia adentro, sino que se movió hacia el lado derecho de su cuerpo, tratando de darse más espacio para atacar. Pero antes de que terminara de caminar, un hombre alto ya estaba en el camino. Odón. Ludomín simplemente dio un paso adelante y fue interceptado por este tipo en la zona de tres segundos. Si es un uno contra uno, Ludomín tiene plena confianza en acudir a este tipo para un uno contra uno, pero ahora ya no es solo una persona a su alrededor, el principal defensor William Adams Miller y el acosado Kobe lo han atrapado. Él de nuevo. Tal asedio solo puede permitirle a Ludomín pasar el balón hacia afuera, pero el tiempo de ataque ha pasado de 15 segundos, lo que deja a Miami sin otra opción. Estacouse casi se vio obligado a disparar mientras estaba protegido por Luke Walton, que pudo haber sido la mano de Odón antes de que pudiera agarrar el rebote. Defensa a Triniti. Maldita sea, ese tipo realmente quiere unirse a Ludomín. Manuel Golovac casi arroja el tablero táctico al suelo. Finalmente vio lo que el maestro Zen le había dado. El oponente usó a Ludomín como principal fuente de ataque e incluso usó a tres personas para defenderse. En la ofensiva, puede usar su pantalla alta y su rápida transferencia de balón para minimizar el efecto de bloqueo de Ludomín. Usó a tres personas para bloquear la defensa de Ludomín. El acoso de Kobe y su velocidad defensiva pueden compensar sus deficiencias perimetrales. Ariza y Walton se centrarán en los equipos débiles, razón por la cual Ludomín no envió el balón al espacio abierto en este momento. La defensa de William Adams-Miller contra Ludomín todavía era única, pero este tipo no esperaba poder detener a Ludomín uno tras otro, sino que interfirió e incluso retrasó el ritmo de Ludomín. La defensa de Kobe es permitir que Ludomín reduzca el espacio para el movimiento. La mayor restricción es Odón. La velocidad de movimiento de este tipo no es lenta. En el tiempo de descuento, es difícil para Ludomín aprovechar las oportunidades abiertas, especialmente porque es mucho más inteligente que Binum. Se fija en las faltas y protege mejor los rebotes que ese pequeño tiburón. Lo más importante es que este chico también mide 2,8 metros de altura. Cuando se recupera, tiene la oportunidad de bloquear la ofensiva de Ludomín con sus propias manos. Con tal sistema de defensa, Zen Master básicamente quería bloquear completamente a Ludomín en ese momento. Sabía muy bien que solo encerrando a este tipo podría cortar por completo la potencia de fuego ofensiva de Miami. Por lo tanto, no le importa usar algunas personas para lidiar con los estudiantes de primer año, este tipo de defensa puede parecer un poco cautelosa, pero Makiko González cree que es necesaria porque la fuerza de este pequeño fue amplificada por él en el primer trimestre. Luque Walton no es fuerte y las habilidades defensivas de este tipo no son muy altas, pero es el más inteligente. En lugar de una confrontación directa, trató de empujar a Stakouse a un lugar donde no era bueno en eso. Y este tipo está muy concentrado en la selección de puestos y no ha establecido conexiones internas y externas efectivas entre Ludomín y Shinkong. Ludomín lo intentó una vez, pero casi fue quien rompió el gol. Nunca había visto a los Lakers prestar tanta atención a nadie. Incluso cuando se enfrentaron a los Celtics en la final de la temporada pasada, no vieron tanta gente en la pintura en ningún momento. Apuesto a que no es un accidente. Es Phil un método defensivo diseñado por Ludomín. Parece que nuestro mejor novato en primer grado va a tener problemas esta vez. Lo que está frente a él no es un tipo simple, sino un grupo de guerreros experimentados. Parece que Phil tomar el relevo de Andrew no es un accidente, pero una pieza de ajedrez tan esperada está a punto de comenzar. Después de ver el cambio en la situación en el campo, Van Gundy dejó claro lo que significaba. Si William Adams Miller vio la pasión, Jeff Van Gundy vio la crisis de Miami mientras los oponentes del Miami Hat jugaban con sus fichas de peso pesado. Cuando un equipo como los Lakers empieza a apostar, no se puede dar por sentado que están desesperados. Los tipos como Maquico González nunca se ponen en el lugar del perdedor. Si no estuviera completamente seguro, nunca habría hecho tal movimiento. Un equipo así es absolutamente aterrador. Cuando escuchas que Maquico González quiere apostar, debes tener cuidado porque este tipo nunca peleará esas peleas inciertas. Quizás solo él sepa cuántos de sus hombres murieron mediante cálculos. Parece que hoy ha puesto toda su energía en el entretenimiento. Quería asestarle el golpe más fatal a este pequeño en el momento más crítico, tal vez ahora. Sin embargo, en este momento, pocas personas todavía escuchaban la charla de los dos comentaristas, porque Odom, que había bloqueado con éxito su pelota de baloncesto, la había arrojado directamente a las manos de Luke Walton. Aunque Stakow se lo había mirado fijamente por primera vez, no pudo evitar que el grandullón corriera el balón directamente hacia la mitad de Miami al amparo de la pelota falsa. No está vacío, pero no es un jugador que viste el uniforme de Miami. Este es un tipo con el número 24 de los lacquers luchando por el baloncesto en la mitad de Miami. Cuando se cumplen todas las condiciones, todos los espectadores que vean el partido podrán disfrutar del impacto de la J-OP. Kobe tenía una flexibilidad incomparable y una extraordinaria capacidad para flotar en el aire, quizás su aspecto más atractivo era su capacidad para controlar su cuerpo, especialmente al realizar movimientos en el aire. Este chico siempre ha sido capaz de demostrar su destreza física y desafiar la gravedad en formas que van más allá de los límites humanos. En una J-OP perfecto, incluso un pequeño trapecista tiene tiempo de dejar su cuerpo en el aire por un momento. Este tipo interpreta el movimiento de mate con una mano como arte. Cuando Kobe Bryant cayó del cielo, hubo un rugido en su pecho, que atrajo la respuesta de innumerables personas. El Estable Center arena instantáneamente se convirtió en un enorme altavoz, y toda la cancha local de los lacquers parecía rugir así. La voz comenzó a temblar. La expresión feroz de su rostro queda plasmada en todas las tomas. El temperamento en el rostro de Kobe en ese momento fue amplificado por los periódicos del día siguiente. Peter Pan, de aspecto feroz, miró a su oponente con ojos y expresiones tan feroces. Parecía estar afirmando su soberanía sobre el Estable Center de una manera muy violenta. Como dije, miremos el segundo cuarto. Después de ese segundo, tu tiempo de dar y recibir se acabó. El favor de Dios para ti se acabó. Recuerda, chico, esto es Los Ángeles, cuando Kobe caminó hacia su mitad, él le dijo a Ludomín que pasaba. Siguió mirando a los ojos de Ludomín. Quería usar este método para hacer que el oponente se sintiera nervioso y asustado, pero el pequeño no hizo lo que quería hacer. Lo que brilló en sus ojos estaba el deseo de luchar aún más contra él, y sus grandes manos parecían ser más fuertes. No me rendiré fácilmente, y tú tampoco. Entonces, no tiene nada que ver conmigo cómo estás dispuesto a pelear. Solo quiero decirte que cuando juego aquí, nunca pienso en quién manda aquí. Solo quiero ganar. No me importa si este es tu territorio. En mi mente es lo mismo y lo voy a superar. La respuesta de Ludomín a Kobe contenía el sabor de desafiarlo todo. Este oponente es media cabeza más alto que Stakouse. Aunque Walton no es rápido, es un jugador nuevo y su fuerza física está en su punto máximo. Para Stakouse, que había jugado para durante casi 16 minutos, fue demasiado difícil deshacerse del enredo del otro confiando completamente en su propia velocidad, pero cuando la pelota de baloncesto naranja despegó, Ludomín de repente encontró una sombra atacando al espíritu naranja. Un par de manos grandes presionando la pelota de baloncesto en el tablero en el aire, cortando toda la pelota de baloncesto en el aire. Cuando se produjo el impacto sordo entre la pelota de baloncesto y el tablero, fue como un enorme martillo, golpeando los corazones de la gente de Miami capítulo 113 Ciudad Natal. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Ludomín a pesar de que sabía que no había nada bueno en la boca de este tipo. Es simple. Si sales a ligar con alguien, la atención de todos naturalmente se desviará de esa persona, pero debes sacrificar tu tono. De hecho, no te sientes perdido. Tu padre a Ludomín le resulta difícil comunicarse con un tipo tan cachondo. Claramente no todos están en el mismo nivel de pensamiento. Tortura. Pensaste que era un semental y saliste y te enganchaste con un semental. Parece que la carrera es no siempre se gana trayendo buenas noticias. Recibir más atención también es una preocupación impotente. Ludomín solo puede sostenerse la frente con las manos, mirando la foto más grande y sin palabras. Por desgracia, una estrella es como una modelo desnuda, sin derechos humanos. Sin privacidad, sin preocupaciones, a Taylor Swift y a Kiko González no les molestan los informes periodísticos como Ludomín imaginaba. Taylor está acostumbrado desde hace mucho tiempo al trabajo de esos reporteros. Lin Yue no habló mucho y solo sonrió al leer el periódico. Esta actitud indiferente confundió un poco a Ludomín. Pensó que la chica tímida frunciría el ceño como él. ¿No te preocupa que estos informes se extiendan a China? Después de todo, esta no es una relación sencilla. Me preocupa que estas cosas aburridas perturben tu estado de ánimo. Por eso llamé a Roger desde el hotel por la mañana. Por supuesto, este tipo no me dio buenas ideas. Luoming le preguntó a Makiko González en la cocina mientras limpiaba los platos del desayuno. Pensando en la sugerencia de Roger antes de irse, solo pudo cubrirse la cabeza y suspirar, por desgracia, definitivamente es una mala idea. Si me preocupo, puedo cambiar los hechos. Entonces elegiré preocuparme. Si no, estoy buscando problemas. Lin Yue parpadeó con sus ojos negros y miró a Ludomín. Su pregunta retórica dejó a Ludomín sin palabras. Sí, si estas cosas la afectarán, ¿qué puede hacer? ¿Dejar que todos los medios permanezcan en silencio? Por favor, incluso el presidente de los Estados Unidos. Ninguno de ellos tiene ese derecho. Desde que subí al avión y volé hasta aquí, he pensado en todo. Si los ojos de esas personas son más importantes que los tuyos, quizás deje de venir aquí, ¿vale? Lin Yue dejó lo que estaba haciendo y miró a Ludomín con seriedad. Sus ojos todavía eran tan claros y brillantes, y Ludomín estaba un poco atrapado. Esta gentil chica siempre usó esta manera indiferente para resolver sus problemas. Bueno, si ahí hay demasiados informes como este, me harán responsable. Tú deberías ser el que esté bajo presión, dijo Lin Yue y en voz baja, y Ludomín casi derriba el plato. Bien. El tono de esta canción es muy similar al de Tylor's Ghost. Mareados, no os estáis asimilando. No, me dolía la cabeza con un elfo y un Tylor raro. Y ahora tú también lo eres, Dios mío. ¿Quieres que viva? Está bien, tienes que ser responsable de mí. La inocencia de los demás te ha sido entregada. Otro sonido de la puerta de la cocina hizo que el plato en la mano de Ludomín terminara toda su misión. Vomitó sangre. Ludomín solo quería atrapar a Tylor y preguntarle quién entraba a su habitación todas las mañanas cuando estaba libre. Todavía vestía ropa tan transparente. Él debería ser responsable de esto, vale. Hola. No puedes darle la vuelta y decir, está bien, inocente. Si él pierde su inocencia, debería ser yo. Aún no eran las cinco de la mañana y Ludomín se despertó casi por reflejo. De lo contrario, tal vez habría tenido que disfrutar del bautismo del ojo físico. Ahora Ludomín se ha visto obligado a vestirse elegante en casa. De lo contrario, ¡ay! Sería terrible si esta mujer pudiera permitírselo. Lin Yue tenía una sonrisa en sus labios. Estaba acostumbrada a esas escenas. Esto sucede casi todos los días en esta casa. ¿Esos informes realmente no tuvieron ningún impacto en ella? Tal vez, pero incluso si lo hiciera, no diría que amar a alguien a veces requiere mucho que soportar, y lo sabe. Y anoche, cuando Ludomín la bajó de su asiento, podía sentir claramente la calidez de ese tipo. La palma del chico era un poco áspera, pero cuando ella sostenía su pequeña y gentil mano, podía brindarle otro tipo de ternura. Quizás ella estaba interesada en el sentimiento. Ludomín es como un trozo de malera. Nunca dice palabras dulces, pero este niño grande sabe cómo cuidar de los demás. No hace falta decir que dejó claras sus intenciones a través de sus acciones. Makiko González decidió que ya era suficiente. Tal vez aún no haya decidido a quién ama, pero al menos no quiere lastimar a nadie, tal vez el gran tonto enamorado sea demasiado amable. Si esta situación traería problemas a Lin Yui, realmente no lo sabía. Cuando aún no había decidido a quién amaba, dejó que una chica desempeñara ese papel. Por desgracia, cuando Ludomín estaba leyendo el periódico por la mañana, realmente no sabía cómo explicárselo a Makiko González. La novia secreta de una estrella de Lamba, o, casi lo olvido, es una de dos novias. Este estatus puede atraer más atención que simplemente ser una novia. Dos chicas peleando por sus maridos. O dos mujeres con maridos. Dios, Ludomín tiene un pequeño colapso cuando piensa en estos posibles títulos. Fue una noche loca. Quizás una victoria así sea demasiado difícil. Entonces, durante el carnaval de ayer, Ludomín arrastró a las dos chicas desde sus asientos hasta el centro del lugar para celebrar con él. Quizás estaba demasiado emocionado. Ignoró las cámaras de los periodistas. Sus dos manos sostenían las delicadas manos de las dos chicas respectivamente, manteniendo sus cuerpos cerca del suyo. Quería que las personas que más le importaban en su corazón compartieran la felicidad de este momento, pero ahora parecía que había traído a las dos chicas. Han causado muchos problemas. Por desgracia, cuando pierden la cabeza, siempre causarán problemas. Parece que la impulsividad es realmente el diablo. La verdad es que nada de eso importa. Si continúas asociándote con alguno de ellos, tendrán que vivir con ello. Eres una celebridad. Eres el hombre más rápido de la liga. Todo lo que te rodea hay que mirarlo con lupa. ¿Es esto extraño? A menos que vivas solo para siempre, tarde o temprano se darán cuenta. Solo porque son la novia de Ludomín, tienen que estar preparados. Esto es lo que tiene una mujer famosa. Para soportar. Entiendes interrogación de cierre, le dijo Rogge seriamente a Ludomín, lo que dijo fue toda la verdad. En esta sociedad de la comunicación tan desarrollada no se pueden guardar secretos. Apuesta a que mientras tengas dinero y suficiente poder para ayudarte, nadie tendrá privacidad absoluta, incluso si eres una persona común y corriente. ¿No pueden ser más libres? No quiero que estén rodeadas de gente aburrida cuando salen. Ludomín sabía que lo que decía Rogge era cierto, pero no quería que las dos chicas vivieran en tal situación. Un ambiente. Después de todo, ser buscado por otros y estar rodeado de otros son dos conceptos diferentes. Además, Makiko González es una niña normal y corriente. Por el momento, es posible que tengan que pasar por algo como esto. No te preocupes. Taylor tiene más experiencia tratando con esos reporteros que tú. Comparada con ella, tú eres la que debe preocuparse. En cuanto a tu hermosa oriental chica, creo que es solo curiosidad por un tiempo. Después de eso, se calmará. Después de todo, eres la persona más atractiva en comparación con ella. De hecho, hay una buena manera de resolver este problema, pero no lo sé. Creo que quieres intentarlo. Después de que Rogge dijo esto, la sonrisa en su rostro hizo que Ludomín alertara de antemano. A este tipo le deben seguir algunas malas palabras. Al mirar las fotos de las tres personas en el periódico, los ojos de Makiko González se llenaron de una sonrisa feliz, pero con el tiempo, todavía suspiró suavemente. En cuanto a por qué, tal vez solo ella lo sepa, o tal vez las tres personas en esta sala miraron este foto y suspiraron suavemente. Finalmente, deben trazar una línea. Todo el mundo evita deliberadamente la llegada de ese momento, y Taylor también evita este tema de forma intencionada o no. De hecho, los tres estaban prófugos. Simplemente no saben cuándo jubilarse. Quizás este leve suspiro se deba a ello. Las noticias sobre dos mujeres y un hombre no fueron tan feroces como Ludomín imaginaba. A excepción de algunos periódicos de entretenimiento, el escándalo de Ludomín solo ocupó las páginas de los periódicos deportivos durante un día y luego fue eliminado de los titulares por los resultados de la otra mitad de la región. Después de todo, esto no es feriado, la competencia más importante aún no se ha celebrado y no hay una conclusión definitiva sobre a quién pertenecerá el trofeo final. Por primera vez, el poderoso Billups sintió que no tenía ninguna posibilidad de organizar con calma la ofensiva del equipo. Cada vez que lanzaba la pelota, se sentía extremadamente incómodo. Kobe estaba tan cerca como un pícaro. Siempre cubrió el cuerpo de Billups con sus manos y nunca le dio a su oponente la oportunidad de abrirse paso o disparar. No es solo Miami el que no tiene muchas opciones, muchos equipos han sido derribados por esta táctica. Todo lo que Miami puede hacer ahora es usar la ofensiva para abrir el marcador nuevamente. Cuando Chalmers dribló el balón por la mitad de la cancha, descubrió que su oponente no era el grandullón que acababa de ser reemplazado, sino el pequeño y loco volador. Este enfrentamiento pone a Chalmers bajo presión. Después de todo, Stakow se fue bloqueado por Kobe y no pudo atacar normalmente. Mientras esa persona se acerque a él como una persona normal, es posible que se sienta un poco abrumado. Los titulares de las páginas de deportes estaban llenos de un gráfico gigante. La escena de Ludomín celebrando su victoria en el campeonato de la conferencia este en el American Aeroclub se ha grabado claramente arriba, pero ahora, en lugar de él rugiendo con la cabeza en el aire, hay fotos de dos hermosas chicas sostenidas por él al mismo tiempo. Taylor Swift y Oriental Girl, dos personas igualmente hermosas y yelfas, celebraron su victoria en el centro del lugar bajo el liderazgo de Ludomín. Tomás como estas son la primera vez que los reporteros intentan que sus películas capturen estas tres acciones en un corto periodo de tiempo. Tomarse de la mano, abrazarse, reírse, bueno, ya es suficiente. Si bien su actuación íntima no fue un gran éxito, fue suficiente para darles a los periodistas espacio para brillar. Al menos pueden estar seguros de que no solo Taylor, una pequeña diva del country, es la supuesta novia de Ludomín, sino que probablemente también lo sea la chica oriental. Dos amigas, bajo el mismo techo, ¿qué mejor tema para promocionar que este? No se utilizó a los reporteros de entretenimiento para exagerar nada. Mientras un chico con pensamiento normal pueda extender esto a una historia muy ambigua, las tres personas, un, Daza, eunan yongo, esto es un indicio de tentación. Dos hermosas novias y una famosa estrella de Lamba. No hay titular más atractivo que este, especialmente cuando Ludomín acaba de llevar al Miami y ata derrotar al oponente en absoluta desventaja. ¿Hay algún tema mejor que este? Celebridades, bellezas, convivencia, triángulos amorosos, bueno, esto es suficiente para que los chismosos hablen por un día. Los periodistas inteligentes saben muy bien que el chico más atractivo de Lamba es este gran hombre. Su valor de mercado puede ser mayor que el de muchos grandes jugadores All Star. Nunca faltarán lectores para sus noticias. No te preocupes si es verdad. Pero si es del lado de esta persona debe ser una gran noticia, en cuanto a si es cierto o no, que los lectores juzguen por sí mismos. Ellos solo son responsables de tomar fotografías de lo que ven y escribir sobre ello. El fantasma podrá gestionar lo que se esconde detrás de él. ¿Dejar de hacer reportajes como este? A menos que estos reporteros quieran perder sus trabajos, pueden filtrar toda su privacidad a todos. Pero este tipo discreto nunca le da a nadie esa oportunidad. Pero ahora tienen pruebas suficientes. Admítelo o no, todo lo que necesitamos es escribirlos, ¿cómo juzga a la gente y cierra mi negocio de aves? ¿Es esto un traidor? Roge se sentó en la sala de la casa de Ludomín y preguntó, señalando la foto del periódico, pero la sonrisa indecente en su rostro no parecía ayudar a Ludomín a resolver el problema, ni tampoco a reuniendo gente animada, de lo contrario no habría podido informar más. ¿Los chismes son solo nervios? ¿No es que pongas tu propia imagen en el periódico, a qué le tienes miedo? Si esto es una conspiración de la mano, tienes al menos miles de amantes cercanos, puedes llamarlos amantes, dijo Ludomín a la persona equivocada. Cuando vio esos informes por la mañana, sintió su la cabeza empezó a hincharse. Por desgracia, ayer debió haber sido derribado por la victoria para hacer tal movimiento. Nada más que tener a dos chicas en tus manos al mismo tiempo. No puedes quitarles la ropa y acostarte una al lado de la otra. ¿A qué le tienes miedo? Mira lo que Makiko González es capaz de unirse a un grupo de estrellas y modelos. Antes de los play-offs. Ya sabes, esto no es noticia. No te preocupes. Estos tipos solo están tratando de atraer la atención de los lectores y tienen un impacto muy limitado en ti. Los pícaros están acostumbrados desde hace mucho tiempo a este tipo de cositas. Le dijo a Ludomín casualmente. Porque en su opinión, si una superestrella no tiene esas noticias, es como un plato sin los condimentos necesarios. Chamberlain podría escribir un libro detallando con cuántas mujeres se acostó. Solo estaban tomados de la mano, que, no les estaban haciendo nada a las dos chicas allí. En otras palabras, había demasiada gente en ese momento y no podían hacer nada a menos que la persona deseara ser monitoreada. Por favor, tu forma de pensar todavía está en otras personas, yo no soy ellos. Además, no me preocupa que estas personas me escriban. Me preocupan dos personas, Tyler y Juey. Capítulo 114 ¿Puedes escribir? Los Anderson Packers no están de humor para preocuparse por los Baltimore Bullets porque estos locos han comenzado a animar en el campo cuando ganan, y en caso de que ganen, todos no se preocupan por sí mismos y dejan que los juegos futuros tengan fantasmas. Ahora son los campeones de la conferencia este, están orgullosos de un juego como este y merecen aplaudir una victoria como esta. Luomin estaba rodeado por un grupo de fanáticos locos. No sabía cuánto champán se había metido en la cabeza. Pero este sentimiento fue una experiencia nueva para él. Si, ganamos, los Anderson Packers consiguieron un boleto a la final, celebremos como locos. ¿Finales? Vamos, no importa quién sea el oponente, hemos creado muchos milagros, tal vez podamos seguir creando más milagros. ¿Estás seguro de que no lo haremos? No creo que tengas las agallas para apostar por estos locos. Definitivamente fue una noche salvaje y fue genial entrar en el cuerpo de los Baltimore Bullets y llegar a la final. Al menos lograron lo que otros no pudieron. ¿Quién gestionará lo que suceda a continuación? Ahora los Anderson Packers solo tienen que celebrar, están orgullosos de tal logro. Debido a lo impactante que es su equipo al jugar juegos difíciles, para esos fanáticos, no tienen que preguntarle a estos grandes, porque estos muchachos han hecho lo suficiente, no solo llevaron a los Anderson Packers a la etapa de playoffs, sino que también construyeron un equipo tipo equipo para Anderson Packers City. Con un fuerte espíritu de lucha, casi ningún oponente puede perder su confianza en la ejecución de arreglos tácticos. Incluso si se quedan atrás, no entrarán en pánico. En cambio, sus oponentes son los primeros en ser desorganizados. Anderson los Packers son como una máquina. Además de las actuaciones apasionadas, el equipo estará en un estado de caos y sus nervios serán lo suficientemente fuertes como para dispararse. Me temo que ni siquiera los fanáticos de los Anderson Packers pueden creer que todavía puedan llegar a la final, pero estos muchachos lo han demostrado con actuaciones increíbles. Son nacedores de milagros. Pueden hacer cosas que otros no piensan. Están locos y salvajes. Anderson los Packers explotaron en las siguientes dos ciudades en lo que todos pensaron que era el ritmo de esta serie con los Baltimore Bullets. Anotaron 35 puntos en dos juegos. Casi todo el juego fue reprimido. El oponente no tenía espacio para defenderse. Una represión tan fuerte mantuvo el porcentaje de tiros de los Baltimore Bullets rondando el 30%. Este puede ser el punto más bajo de toda la temporada. Ellos también pagaron el precio más doloroso por tal tasa de éxito. A excepción de William Adams Miller, solo dos personas anotaron cifras dobles, pero solo obtuvieron unos miserables 11 puntos y 14 puntos respectivamente. Teniendo en cuenta una eficiencia anotadora tan pobre, ¿se puede esperar que estos muchachos ganen partidos? Incluso el propio Van Gundy ha renunciado a esta fantasía poco realista. Si sus suplentes no hubieran podido aportar más de 30 puntos en un tiempo limitado en este partido, probablemente habrían perdido más que el último partido. Pero en comparación con los Anderson Packers, cuyos 6 jugadores anotaron cifras dobles, los Baltimore Bullets solo pueden mirarse hacia abajo. Solo hay 8 jugadores, pero 6 de ellos anotaron más de 10 puntos. Si los otros dos no tienen matices, tal vez pueden crear el marcador del equipo. Un milagro en cifras dobles. Un descenso colectivo de lo individual al general fue la clave para que los Baltimore Bullets perdieran el juego. Estuvieron enfrascados en una pelea de un solo hombre desde el comienzo del juego. Comparados con esos tipos insidiosos, no tienen ninguna posibilidad de parar. Los duelos uno contra uno se vuelven inútiles debido a la estrecha defensa física del oponente, e incluso si tienen una ventaja de altura, no tienen movimientos porque el oponente tiene demasiados movimientos negativos. Bonzi Weigsa ha estado en combate cuerpo a cuerpo con hombres grandes como Tekoguro. Su gran trasero es muy duro en ataque, y sus pequeños movimientos en defensa también hacen que los tiros del oponente muchas veces no acierten en el objetivo. El desafortunado turco fue acosado por movimientos tan pequeños y solo anotó 11 puntos y 3 asistencias, perdiendo por completo la capacidad de ser un organizador de alto nivel.estilo. El contundente marcador de Anderson Packers, 4-2, volvió a romper las copas de los llamados expertos. Su actuación pareció demostrar que los expertos no sabían nada. Simplemente se sientan en una habitación llena de aire frío y se jactan. Lo único que pueden hacer es burlarse a esos fanáticos ignorantes que no tienen nutrición. Lo que más les gusta hacer a los locos de los Anderson Packers es usar su desempeño como arma, los rodean, abofetean a los expertos y abofetean a menza. Pero lo que puede hacerles dar un suspiro de alivio es que después de dos partidos no estaban en un estado absolutamente pasivo y su tasa de tiro del 60% los llevó hasta el último minuto. En los primeros tres juegos, estaban a solo 4 puntos de sus oponentes, pero en el primer cuarto del primer cuarto, Luo Ming lideró una ola ofensiva de 15-2, que los derrotó por completo, y la defensa que duró más de 30 minutos. Colapsó en este momento. ¿Estás contento con los puntajes de mordida mortal en los primeros tres juegos? Este es un tema muy triste. Cuando los equipos con ventajas personales quieren controlar felizmente a sus oponentes y no dejarse llevar por un gran puntaje, lo único que pueden dejar es una resistencia sin sentido. Luchan por la cara, no por la victoria. Perdieron el coraje para ganar. William Adams Miller fue probablemente el jugador más duro del campo. También fue el primer jugador en pie que aún podía mantener una fuerte influencia a pesar del asedio de dos oponentes. La puntuación de 16 puntos no deslumbró, pero ya podía estar orgulloso de los resultados de la defensa del equipo entre Román y Magloire, además, también anotó 10 rebotes y 2 tapones. Pero la ferocidad llegó demasiado tarde y el resto de los Baltimore Bullets habían perdido la confianza para seguir luchando contra sus oponentes. Los esfuerzos de William Adams Miller parecían débiles, como una bestia salvaje al borde de una última resistencia. Sus músculos se tensaron con fuerza final, pero solo pudo conservar un mínimo de dignidad. Al perder, el resultado está condenado y cualquier excusa parece tan pálida. Van Gundy tiene que asumir su propia responsabilidad después del partido, pero nadie le culpa, porque es inútil culpar a los Baltimore Bullets. La temporada 2009 ha terminado, y su el sueño del campeonato se ha hecho ánicos. Todo lo que pueden hacer ahora es hacer las maletas y viajar, planificar la próxima temporada o considerar un cambio de escenario. Habían cumplido su último deber en esta larga temporada, todo lo dicho y hecho, y fracasaron, de manera vergonzosa, pero pronto serían olvidados, no importa. El mundo de Lamba siempre se apresura a rincomar a los perdedores y olvidarse de ellos lo más rápido posible. Quizás algunos jugadores de los Baltimore Bullets se muestren reacios, pero muchos más se irán a la cama olvidando lo que pasó esta noche. Pero el taciturno William Adams Miller tal vez no olvide sus fracasos tan fácilmente. Al menos en la competencia por el centro, es posible que se enrede con la persona que acaba de derrotarlo, y tal vez la lucha entre ellos apenas haya comenzado. Quizás sus vacaciones estén ocupadas porque quiere ser más que un pervertido y tiene mucho que hacer. 20 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias fueron el regalo de Ludomina Orlando en el sexto juego. Cuando el equipo salió a la carretera, más de 2.000 fanáticos de Orlando vieron el marcador rojo en el marcador, pero solo pudieron romper sus boletos. Sus sueños han sido hondeados en el aire como billetes rotos. El año que viene, tal vez podamos esperar otra temporada. Los reporteros de Orlando pueden consolarse así, pero todos saben que después de esta temporada, su equipo cambiará. Tal vez alguien se vaya, tal vez alguien venga, nadie puede predecir la próxima temporada, tal vez pasen. Ha sido una larga espera, tal vez otra. 10 años antes de tener la oportunidad de llegar a la final. El equipo que se suponía eliminado llegó a la final de forma casi milagrosa. Incluso consiguieron un billete a la final, un paso por delante de otra fuerte conferencia oeste. Este es un puto profesor discapacitado que siempre es eliminado por sus oponentes. Estos son un montón de locos. Encantadores lunáticos. Ese es el nuevo apodo que los reporteros de los Anderson Packers les han puesto a estos muchachos. Están realmente locos. Ningún equipo ha tenido una racha tan fuerte en la fase de playoffs después de que 4 jugadores fueran multados y suspendidos. Realmente se merecen este título. Independientemente del resultado, independientemente de si estaban en desventaja, los Anderson Packers tuvieron una idea y usaron sus manos para destruir a cualquiera que intentara detenerlos. Ya lo han hecho. Son los más populares en Cleveland. Ahora los Baltimore Bullets se han convertido en la segunda víctima. ¿Quién puede garantizar que el próximo oponente pueda detener su impacto? Quizás nadie se atreva a dar tal garantía, porque ni siquiera tiene la confianza en su propio corazón. ¿Te atreves a apostar? Creo que cualquiera que quiera pensar en su billetera antes de apostar, porque la manía de los Anderson Packers le costó la billetera a muchos jugadores. Ese es un zorro astuto, con una luz en sus ojos que siempre está listo para calcular a los demás. Este es un tipo malvado, siempre pone a sus oponentes en sus cálculos, y cada paso que da parece matar al oponente. Es lo que otros dicen de padre y ley, y él lo explica con esta mirada. Es un bastardo astuto. Puede utilizar todo tipo de medios inteligentes o despreciables para obtener sus propios intereses. Él lo hizo. Este tipo malvado siempre le da a su oponente otro golpe cuando los Baltimore Bullets se toman un respiro y luego observa cómo el oponente muere asfixiado. En este momento, una sonrisa aparecerá en sus labios, pero es un poco cruel. La competencia entre gerentes es una competencia de sabiduría y experiencia. No había duda de que Padre y ley se paró frente a Van Gundy y adoptó una postura ganadora. No aporta mucho a un juego como este con demasiadas disposiciones tácticas. Solo necesita sacar el máximo provecho de su equipo, como Luoming. Si el enfrentamiento entre entrenadores es racional, entonces el tartanudeo cara a cara lo hacen los jugadores, especialmente el núcleo de sus tácticas. Los Baltimore Bullets dependen del eje absoluto de William Adams Miller y Anderson de los Packers, Luoming. Los dos grandes hombres lograron la cima de esta ronda. Pero este proceso fue mucho menos intenso de lo imaginado. Salvo el enfrentamiento físico entre Ludomin y William Adams Miller, que llegó a su extremo en el primer juego, el resto de los juegos se convirtieron en un escenario de exhibición, pero un escenario para que la gente supiera que es la victoria técnica. El protagonista es Ludomin. Usó magníficos pasos y varios métodos de ataque para obtener hábilmente la clave de la victoria de un monstruo. Nunca estuvo débil en la posición contraria. Ese tipo que parecía un poco débil y duro, su cuerpo delgado casi aguantaba cada ataque de William Adams Miller sin ninguna posibilidad. Esta fue una confrontación muy directa, una confrontación física real, una confrontación física tan feroz, que hizo que todos los que lo hayan visto. Tomará un respiro. Es difícil hablar con William Adams Miller, que ya es un puñado de centros en esta liga, y mucho menos barato. Pocas personas pueden obtener una ventaja sobre Little Warcraft, pero el desempeño de Ludomin lo demuestra. Está luchando contra Warcraft y nunca perderá ante su oponente. William Adams Miller, quien una vez causó grandes problemas a los Celtics, se convirtió en la mayor lesión fatal del equipo cuando chocó cara a cara con Romine. No se puede negar que ha crecido mucho. Este tipo con habilidades toscas ha comenzado a desarrollar sus habilidades de tiro con manos pequeñas a un punto terrible en más de medio año. El hombre grande que a menudo dispara menos del 30% ahora puede controlar su tasa de tiro a alrededor del 40%, pero en el Paraludomin, este progreso se ha reducido hasta el punto en que ya no se puede ignorar. Dándose la vuelta, temblando debajo de la canasta, disparando desde media distancia, haciendo bandejas por debajo y rebotando en la canasta, Ludomin usó casi todas sus habilidades ofensivas en cinco juegos. Le mostró a William Adams Miller cómo atacar un ataque tras otro usando movimientos estándar, como un maestro enseñando a un estudiante, pero esto fue un poco cruel a expensas de derrotar al oponente. William Adams Miller intentó luchar contra Romine por todos los medios, pero el tipo inteligente nunca le dio la oportunidad. Siempre maneja la competencia entre los dos de la manera más razonable. Este chico no tiene dudas sobre su fuerza y técnica. William Adams Miller no tenía otra buena manera de derrotar a su oponente que ceder y no logró sacar provecho de esta batalla monumental. Quizás se pueda decir que el pequeño es sólo un novato de primer año, pero es un novato que ha creado milagros uno tras otro en los playoffs. ¿Se volverá grande? Nadie puede predecirlo, pero al menos por ahora, puede merecer cualquier crédito. Desde la perspectiva de Orlando, este tipo es un obstáculo insuperable. Esas manos grandes son la fuente de sus pesadillas. Sin ese tipo, creerían que su equipo podría ganar el juego fácilmente. Pero por culpa de ese tipo fracasaron, fueron golpeados brutalmente. Sus oponentes casi los derribaron al suelo y los golpearon brutalmente. No dejaron una cara detrás. Los sueños de los habitantes de Orlando fueron destrozados por un par de manos grandes. Todos lo maldijeron. Fin del capítulo. Capítulo 115. Guerreros no, sólo 3 minutos. Demonios, más rápido que el primer partido en casa. ¿Cómo puede la gente seguir tolerando juegos como este? Aquellos fanáticos que compraron boletos VIP ahora se encuentran en un gran lío, después de haber gastado miles de dólares para sufrir aquí, lo cual es realmente una especie de autoabuso. Solo Manuel Golovac puede no estar dispuesto a aceptar la derrota. En el segundo cuarto del partido apostó por enviar a la banca a su pivot. Los dobles centrales de Alexis Sánchez y Gortat se unieron directamente a Romine y Magloire, y los cuatro grandes empezaron a enredarse debajo del aro. Pero un partido de baloncesto no es un simple juego de uno más uno. Aunque los Baltimore Bullets nunca han jugado con una alineación de dos centrales, su mayor ventaja es Ludomil. La comprensión de la táctica y las técnicas de pase a ese chico garantiza todas las posibilidades, mientras que los dos centrales del oponente carecen de esta habilidad. Puede que no haya mucha diferencia en altura y fuerza entre los dos lados, pero los Baltimore Bullets obviamente son mejores para comprender y ejecutar tácticas. Además, una formación tan extraña fue su primer arreglo táctico. Estaban claramente más preparados que los ejercicios intensivos de Manuel Golovac, y era fácil notar la diferencia entre los dos pibos. Un entrenador inteligente no debería renunciar a la coordinación táctica en la que era bueno en el pasado, sino simplemente limitarse a limitar a sus oponentes. Pero Manuel Golovac está un poco confundido. Solo quiere que su equipo vuelva a la normalidad, pero la persona más anormal ahora puede ser él mismo. No sabe lo que está dibujado en el tablero táctico que tiene en la mano. Tal vez su estado de ánimo actual sea como este tablero táctico desorganizado del que no ha tenido ni idea durante mucho tiempo. Fue una mala noche, un mal entrenador, un par de grandes hombres sin alma y un grupo de fanáticos enojados. Quizás eso es lo que quieren los Baltimore Bullets. Aman el caos, aman el caos total en sus oponentes. Parece que lo han hecho. Mira la sonrisa de Ludomín y sus manos agitando. Tal vez realmente pueda dominar el juego, tal vez. Si eres un fanático casual, puedes ver que los Orlando Anderson Packers están fuera de ritmo en este momento. Siguieron pasivamente el ejemplo de los Baltimore Bullets en ataque y defensa. No hay suficiente comunicación entre los jugadores en el campo. Todos parecen estar luchando solos. Los tiradores externos solo pueden confiar en su propia carrera para ganar tiros. Pierden la protección básica, se mueven y se cubren entre sí. Los anfitriones también se enfrentaron a situaciones en las que tuvieron que abrirse paso con el balón, ya que sus líneas de pase a menudo eran bloqueadas por sus oponentes. El espacio interior es estrecho y jadeante. En semejante caos, la pausa de Manuel Golová pareció perder su magia. La única vez que pudo ayudar a los Packers con Anderson fue en los 100 S. Los abucheos en el Amway Stadium comenzaron a aumentar. Cada vez más personas expresan su descontento de esta manera. ¿O como un equipo que acaba de derrocar a los campeones defensores? ¿Dónde reside el coraje para luchar contra tu oponente? Los tres gigantes del ejército de camisas verdes fueron derribados por ellos, pero ahora deben enfrentarse a un grupo de soldados discapacitados que empiezan a temblar. Maldita sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta confusión? ¿Anderson dónde está en la lluvia de tres puntos de los Packers y las volcadas de Monster? ¿Dónde está Manuel Golová, comandante de la división de los Anderson Packers? Todo empieza a ir mal. ¿Qué diablos es este punto de partido? Ahora el ritmo y el alma de todo el juego están controlados por los Baltimore Bullets. Ahora el juego se ha convertido en el punto de partido para que el oponente acabe con los Anderson Packers. Animar. Animar. Inumerables voces se unieron para rugir, recordando a los jugadores de los Packers de Anderson que este era un juego que no podían perder, que necesitaban levantarse, tenían que contraatacar. ¿Pero cuál es el efecto de estos rugidos? Quizás nadie lo sepa, al menos ahora no pueden ver las acciones de esas personas. La ira de los fanáticos de los Anderson Packers no infunde ningún coraje en el pez gordo de los Anderson Packers. Su descontento llenó todos los rincones del estadio, incluidos los VIP que presenciaban el partido en los palcos. Se pusieron de pie un poco sin importar su imagen, y estaban avergonzados de tal juego, pero su rugido hizo que los chicos que ya estaban un poco destrozados bajaran la cabeza. ¿Qué podemos esperar de una moral que ni siquiera el rugido de Manuel Golová pudo restablecer? Quizás a Manuel Golová no se le ocurrió una mejor manera de salvar a un grupo de personas así que despotricar. Tal vez ni siquiera él sepa por qué ponen a Gortat en la cancha. ¿Sólo para permitir que su línea interior recupere temporalmente parte de su desventaja de altura? Quizás no pensó con claridad. Todo lo que podía hacer ahora era desahogar su frustración con una perorata. En los primeros tres minutos, Turcoglu, que casi no tuvo oportunidades ofensivas, no aprovechó esa oportunidad. No tuvo más remedio que observar cómo su tiro salía de la canasta. El arco aparentemente perfecto no dejó que la pelota entrara directamente a la red, y Alexis Sánchez no consiguió el rebote perdido, Ludo Min, que había quedado atrapado debajo de la canasta, usó sus grandes manos para atrapar el rebote directamente desde el aire. No dejes ninguna oportunidad a tu oponente. Lo que Ludo Min está haciendo ahora es hacer que el centro del oponente sea completamente inútil. Su altura y la de Maglo formaron una barrera debajo de la canasta, matando directamente a Alexis Sánchez que intentaba despegar y agarrar rebotes. La preparación de Padre Ley durante el tiempo muerto fue muy clara. Lo que tienen que hacer ahora es muy sencillo, que es abrir el marcador entre los dos equipos lo antes posible, sobre todo cuando la moral del rival está baja. Durante la ofensiva, Ludo Min agarró la pelota de baloncesto con su gran mano y la lanzó hacia adelante. Los titulares anteriores Bunchy, Wex y Chalmers se han movido a la mitad de los Packers de Anderson, mientras que los oponentes ahora solo tienen a Nelson en la parte trasera. Evidentemente, los problemas que este hombrecito trae a sus oponentes son muy limitados. Una J-Hope, cuando aparece una escena así en el volante de Kobe, pensarás que es muy común, pero si el protagonista es reemplazado por un hombre gordo como Bond Sueyes, sabrás cuál es la sensación de destrucción. El cuerpo hinchado del chico colgaba directamente de la canasta, lo que no tenía ningún atractivo estético. Ludo Min estaba un poco preocupado de si el pobre aro de baloncesto sería arrastrado hacia abajo por el peso de este tipo, y desafortunadamente para Nelson. Ha juzgado las intenciones de su oponente, pero su altura y peso son obviamente peores que los de su oponente, lo cual no es una calificación. También disfrutó de la experiencia del trapecio y casi quedó inconsciente por el cuerpo de Bunchy Wex. Cuando el tipo se puso de pie, se podía ver claramente su nariz roja, y el orgulloso Wex saludó con la mano y volvió corriendo. Aplaudió emocionado con Chalmers en celebración mientras levantaba los puños y gritaba a todos en la sala. Este tipo, está genial hoy, es realmente difícil ser quien lo mire. Puedo imaginar lo mal que golpearon a ese pobre tipo hace un momento. Wade sonrió y le dijo a Mkdies, pero la cara del tipo no era que triste. Ese tipo estaba realmente regodeándose. El ataque de ahora fue genial. ¿Alguna vez has visto un cerdo volando por el aire? Si no, es sencillo. Hoy recuerdo haber visto la repetición en la televisión. Estoy bastante seguro de que esta pelota es definitivamente una de las 5 mejores porque cuando el tipo parecido a un cerdo flota en el aire, es simplemente espectacular. ¿Qué tan grande es para un gordo volar así? ¡Qué maravilloso flujo de cerdos! ¿Quieres detener a esas personas en este momento? Por favor, no sueñes. Incluso si el pequeño emperador viene aquí, optará por evitar esta influencia. El partido no volvió a tomar el ritmo que esperaba Manuel Golovac. Los packers parecían un grupo de perdedores sin cabeza en el campo. No solo el interior no es bueno, sino que la frialdad de sus tiradores exteriores también es insoportable. Uno de los 6 recibió un disparo. Eso fue todo lo que Tukoglu y Lewis tenían para ofrecer, y todos los packers de Anderson parecieron perder la vista en un instante. Anderson la actuación de los packers en este juego fue insoportable. Incluso los fans más civilizados no pueden evitar dejar de decir palabrotas. Los abucheos en todo el estadio fueron más fuertes que los de los comentaristas. El Amway Field se llenó de silbidos y maldiciones, no solo por los Baltimore Bullets sino por la actuación de los Andersons packers, en una noche como esta cuando todo parecía tan mal. ¿De quién es este campo? Me temo que Manuel Golovac también quiere hacer esta pregunta, pero tal vez nadie se lo diga, porque esos números rojos brillantes en el marcador perforan el corazón de todos los fanáticos de los Anderson packers, e incluso se sienten mejores que los que están. Aquí la gente de Cleveland que fue completamente derrotada por un momento se sintió aún más lamentable. 35 minutos y 11 segundos, este no es un puntaje que los cuatro mejores equipos del Amway este puedan anotar. Cuando el marcador se mantuvo hasta el final del primer cuarto, me temo que ningún seguidor de los packers sin Anderson habría pensado que su equipo tenía alguna posibilidad de seguir compitiendo con sus oponentes, que era peor que cuando comenzó el primer juego. El rival no pudo encontrar el norte después de solo un cuarto. ¿Pero cuál es el resultado de esto? Mira esas cabezas caídas. Cuando gritó, esos tipos no pudieron reaccionar al menos una vez. ¿La tormenta del primer trimestre hizo que esta gente perdiera la voluntad de seguir resistiendo? A Alexis Sánchez no le falta el estilo táctico de un doble central. Como es un pivot poco común en la liga, a menudo está doblemente rodeado de oponentes, pero no con tanta dureza como esta vez. La principal defensa de Maglo es simplemente una simple molestia, pero la mayor molestia siempre rodea al gran hombre número 34. La posibilidad de una gran bofetada en cualquier momento casi se ha convertido en una pesadilla para todo el equipo de los Anderson Packers. Aunque Alexis Sánchez no volvió a ser bloqueado por su oponente, su disparo obviamente se volvió extremadamente inestable, como si siempre estuviera en guardia ante una gran bofetada que venía de la nada. Alexis Sánchez no escuchó mucho sobre los planes tácticos de Manuel Golovac. Ahora solo quiere estar callado. Después de caer del cielo, su corazón no estaba en paz. Después de un tiempo, no sabía si tenía el coraje de seguir atacando al guardia del chico en la cancha de baloncesto. No era miedo a la guerra, pero ese tipo parecía ser un muro que nunca podría ser superado, lo que hizo que Alexis Sánchez sintiera una especie de debilidad por primera vez. Quizás ese tipo nunca se acercó a mí. Él siempre estaba más avanzado que yo. Estoy progresando, pero ese niño es como un auto deportivo, nunca deja de crecer. La depresión de Alexis Sánchez no está escrita en su rostro, pero la sombra puede doler más. Todos los titulares de los Packers de Anderson, incluido él, pueden haber comenzado a preguntarse si podrán quitarles el título a esos locos. No estaban seguros de poder ganar. El tiempo no se detiene debido a su tensión. Tras una pausa de 100 segundos, finalizó la disposición táctica de Manuel Golovac. Sin embargo, no sabía cuánto de lo que acababa de decir había sido absorbido por estas personas. Las cabezas de esos tipos parecían volverse tan arrogantes y sin vida. ¿Qué tipo de efecto motivador puede tener el rugido del gran Manuel Golovac? Es posible que ni él mismo lo sepa. A veces, la baja moral no se puede despertar con un rugido, tal vez sólo cuando puedan atravesar el área defensiva del gran hombre. Realmente anímate, y sólo rompiendo la pesadilla podrán despertar de la pesadilla, pero ¿podrán romperla? Quizás sólo ellos lo sepan. Vuelve a pisar el centro del campo y reinicia el juego. Cuando los Packers de Anderson volvieron a enfrentarse a sus oponentes, habían perdido los nervios en el primer periodo. La frustración comenzó a extenderse entre los hombres. El ataque del Baltimore-Bulletman comienza de inmediato. No perderán una oportunidad tan buena. El doble centro interior frenó por completo el desempeño de Alexis Sánchez, y el avance de Nelson se convirtió en una habilidad inútil que podía ser bloqueada por el oponente en cualquier momento. En ese momento, Manuel Golovac sólo podía confiar en sus dos jugadores más estables, los lanzadores, Turcoglu y Lewis ahora sirve como el cerebro ofensivo de Anderson para los Packers. Los dos grandes hombres que no tuvieron un buen desempeño en los primeros cuatro juegos fueron empujados nuevamente a la recepción. Si los Packers pueden jugar también en la temporada regular de este año, aparte de la química entre Alexis Sánchez y Nielsen, tal vez Turcoglu y Lewis sean los mejores, especialmente Turk. El papel del año de contrato se ha reflejado plenamente en él. Cuando su arma de tres puntos comienza a liberar energía, los Anderson Packers pueden derrotar fácilmente a sus oponentes. Ahora son la única fortaleza en la que los Packers pueden confiar en Anderson. Incluso si fracasa, Manuel Golovac podría simplemente levantar las manos y rendirse. Acostumbrado al estilo de juego moldavo, Turcoglu volvió a jugar como base alto. Su posición alta con el balón comenzó a crear un hueco para los Packers de Anderson en el perímetro. Rodar y cambiar de posición con Lewis siempre ha sido el mejor método ofensivo de Turcoglu, especialmente cuando su altura es una ventaja. Este estilo de juego será más cómodo, con un alto control del balón y un juego de pies flexible. Además, las opciones de control del balón de Turcoglu también son puntos ciegos en la defensa de Ludomil. No les dará a sus oponentes la oportunidad de bloquearlo fácilmente. No quería disfrutar de lo que Nelson acababa de experimentar. Un pequeño ataque en falso permitió directamente a Turcoglu deshacerse del enredo de la cuerda y no siguió optando por abrirse paso. Con la ventaja ofensiva fuera de lugar, Turcoglu quedó libre cerca de la línea exterior de tres puntos. Fin del capítulo, capítulo 116 ¡Qué guapo! ¿Pero quién puede garantizar que los Anderson Packers, que han perdido dos núcleos, puedan mantener este espíritu? Quizás no tengan ganas de seguir jugando al fútbol después de aprender estas cosas. Por desgracia, esta maldita lesión, incluso David Stein está maldiciendo a los pacientes que no deberían venir. Un accidente así puede haber afectado a todos en la liga, e incluso los equipos que no entraron a los playoffs están empezando a prestar atención a este asunto. En este momento, Luoming se ha convertido en el centro de atención de todos, incluso si este no es su deseo, no puede cambiar este hecho. Si Manuel Golovac y su familia tienen sus propios problemas, Luoming debería ser el más deprimido ahora. Avanzó con éxito a la final, derrotó a su oponente durante más de 40 minutos y ganó el juego. Pero ahora tiene que permanecer en una cama de hospital esperando una cirugía desconocida y un período de recuperación. Como estimó Padre Lei, cuando Luoming se enteró de su lesión, su primera reacción fue jugar con la lesión. Ni siquiera entendía el concepto de fractura por estrés. Simplemente sintió que su lesión no afectó sus acciones. Considera que este grado de lesión no le impedirá realizar movimientos técnicos en el juego, ni siquiera afectará al enfrentamiento en la canasta. Sin embargo, las explicaciones y la persuasión del médico tratante y de Rogge aún hicieron que Luoming se quedara en la cama esperando el veredicto. Realmente no quiere terminar así su primera temporada en Lamba, especialmente cuando cree que tiene la capacidad de desafiar a esas superestrellas y viejos equipos. Tal accidente fue un golpe muy serio para él. Incluso rechazó la entrevista de Fanlin. Ahora solo quiere estar callado. Sin embargo, una noche, descubrió que su deseo había sido destrozado sin piedad. Hay un hombre que no quiere seguir siendo inocente en ningún momento. Cuando Luoming vea una sonrisa en el rostro de Rogge, sentirá el peligro con mucha sensibilidad. Esta vez no es una excepción. Cuando Rogge evitó el cadáver que bloqueaba la puerta de la sala, Luoming vio a dos chicas con ojos rojos paradas en la puerta de la sala. Bueno. ¿Está limpio? Es raro si sale limpio. Luoming realmente no sabía si Rogge lo hizo a propósito, especialmente cuando las dos chicas vieron a Luoming en la cama del hospital, sus ojos ya rojos inmediatamente derramaron una serie de lágrimas y Taylor Swift corrió hacia Luge sin ninguna imagen. Brazos. Por desgracia, no hay una sensación de nefrita cálida y fragante. Luoming solo tenía un sentimiento. Duele. Es realmente doloroso y feliz ahora. El brazo de Luoming no estaba particularmente dolorido, pero fue suficiente para atrapar una bomba tan pequeña. Sin embargo, Rogge quiere que eso suceda ahora. Al menos el chico no se deprimirá en compañía de estas dos chicas. Ayer, el pequeño estaba demasiado callado. Roger tenía mucho miedo de que golpearan al niño porque no podía seguir jugando. Además, Luoming se someterá a una cirugía de reparación de fracturas en uno o dos días. También necesita que alguien lo cuide. Más importante aún, necesita que alguien se comunique con él. Por supuesto, Roger no tuvo tiempo. El misterioso inversionista de los Packers de Anderson está tratando de contactarlo y hay muchos contratos nuevos esperándolo. Aunque las enfermeras son más profesionales, después de todo son desconocidas. Según el personaje de Luoming, nunca está dispuesto a hablar demasiado con extraños. Después de pensarlo, Roger todavía sentía que sería mucho mejor dejar que dos novias potenciales vinieran aquí para cuidar de Luoming. Al menos Luoming tiene una relación más natural con ellos y, si tienen algo, es mejor comunicarse con ellos. Por eso Roger usó el jet privado de su amigo para recoger a Justin Lin y Taylor Swift. Cuando las dos niñas escucharon la noticia de que Luoming resultó herido ayer, originalmente planearon irse directamente. Afortunadamente, Roger se movió más rápido que ellos, de lo contrario las dos niñas habrían elegido volar hasta aquí y estoy seguro de que habría estado rodeada de esos reporteros. Por ahora, Roger sabía lo que tenía que hacer. Lo más inteligente que podía hacer ahora era cerrar la puerta y marcharse. Este es el espacio de un hombre joven, pero su tío de mediana edad no es apto para ser una bombilla a su alrededor. Con dos niñas a su lado, al niño le resultaba imposible tenerlo todo presente. Esto también será beneficioso durante la próxima cirugía. Roger está muy ocupado ahora. Además de decidir el plan de tratamiento de Luoming con los Anderson Packers, también necesita atender consultas oficiales de la Asociación Nacional de Baloncesto. Cuando salió la noticia de la lesión de Luoming, aparte de los seguidores de los Anderson Packers y los Anderson Packers, las personas más nerviosas fueron probablemente los funcionarios que decidieron permitir que Luoming se uniera al equipo nacional Z. No, todavía tenemos que patearles el trasero a esa gente de Los Ángeles, por el bien de la victoria y por Romine, Alexis Sánchez fue el primero en emitir un sonido. Sabe que lo que más necesita el equipo ahora es un líder. Aunque no puede jugar, todavía tiene que usar su voz para recordarles a sus compañeros de equipo que este juego no es solo para él, sino también para el mayor honor y para Luoming. Fue el pequeño quien les dio esta oportunidad. Nadie debería desperdiciar su oportunidad en la final, al menos lideran 1-0. Muy bien, necesito que tengas coraje, Eric, ahora eres el entrenador, mi tarea ha sido completada, el próximo juego depende de cómo mandes desde el costado, tú eres su líder, mi viejo debería dejar esto. Donde mí el corazón casi dejó de latir, dijo Manuel Golovac, mirando a Spoelstra. No, jefe, no quieres huir en este momento. Esto es demasiado injusto. Al menos tienes que darme un Luoming completo, de lo contrario atacaré. Spoelstra es muy consciente de la situación que enfrenta. Ahora, pero Manuel Golovac también tiene su propia intención de devolverle los derechos en este momento. No solo quiere conservar el título, sino que también quiere que Spoelstra, un novato como entrenador, tenga la oportunidad de madurar. Después de todo, ha entrenado a un equipo de finales, que es mejor que aquellos que nunca han participado en los play-offs en sus vidas. Para Spoelstra, esta es una oportunidad. Si bien no es perfecto, el filipino quería que un Ludo Mensano fuera valiente a su lado, pero Dios no pareció darle esa oportunidad. Pero Manuel Golovac ya no tuvo tiempo de analizar las disposiciones tácticas con los jugadores. Es hora de que Spoelstra piense en estos dolores de cabeza. Lo que ahora debe considerar es cómo dar la noticia a los medios. Quizás su declaración salve a los lakers en apuros. Tal como lo predijo Manuel Golovac, cuando los Anderson Packers transmitieron esta noticia a través del canal oficial de Lamba, incluso Alexis Sánchez se sentó tranquilamente frente al televisor para escuchar tal noticia. Ludo Min está suspendido por lesión. El maestro Zen requiere poca reflexión. El oponente perdió a Alexis Sánchez y Ludo Min, lo que casi redujo la potencia de fuego ofensiva de todo el equipo de los Anderson Packers en un 50% o más de la noche a la mañana. Jackson incluso vio vagamente el momento en que los lakers levantaron el trofeo O'Brien. Solo tomó un momento ir del cielo al infierno, por lo que solo tomó una noche regresar del infierno. Quizás lo más impactante a estas alturas sea la cobertura mediática de los Anderson Packers. Simplemente gritaron para que el equipo ganara, pero ahora tienen que soportar la tristeza que cae del cielo al suelo. Anderson el sitio web oficial de los Packers está lleno de mensajes increíbles de los fanáticos. Incluso sospecharon que se trataba de un engaño y una fake news, pero los hechos rechazaron sin piedad sus buenos deseos. Los únicos que pueden estar contentos ahora mismo son los seguidores de los Lakers. No tienen que preocuparse de que la mano del diablo vuelva a aparecer frente a ellos, ni tienen que preocuparse por otro arranque mágico. Al menos en los playoffs, este gran hombre aterrador no volverá a aparecer. Pero muchos fanáticos de los Lakers también dijeron. Si Jackson obtiene su décimo anillo de esta manera, la calidad del honor siempre hará que la gente se sienta mucho más débil. Si los Lakers dependen de las lesiones del oponente para ganar, entonces no habrá nada que hacer. Orgulloso de si acabó. Phil Jackson no sabía lo que pensaban los demás, pero cuando vio la expresión en el rostro de Kobe cuando escuchó la noticia, supo que este pequeño y obstinado volador debía estar lleno de desgana. Él mismo no ganó oponentes. Incluso si termina ganando el campeonato, el chico se arrepentirá. Pero la persona más molesta ahora puede ser el propio David Stein. Hizo una temporada de 23 contra 24 que fue arruinada por el chico de los Packers, Anderson. Tuvo que lidiar con una superestrella que era popular por derecho propio. Sin embargo, los Anderson Packers liderados por Ludomín fueron extremadamente llamativos en el siguiente juego, lo que aún le permitió a David Stein ver la posibilidad de alcanzar un nuevo récord en las calificaciones finales, pero ahora, ese tipo está lesionado en el primer juego. Después del partido, ¿quién sigue con los Packers en Anderson? Un grupo de viejos y un par de cosplayers, con Alexis Sánchez sentado en el banco con traje como miembro del público. Entonces, ¿puede esta final tener un poco de suspenso? ¿A quién más le interesa pagar para ver un partido sin suspenso? Me temo que a nadie le gusta este juego unilateral, pero ahora es muy malo. Lo único que podía pedir era que el juego fuera lo más viscoso posible. Anderson el espíritu rígido de los Packers siempre los apoyará para terminar las finales en lugar de dejar que el juego sea aburrido. Mick Charison y Manuel Goloak mostraron su actitud. Aunque el gordo no puede liberar por completo la lesión de Ludomín, sabe muy bien lo que el pequeño significa para los Anderson Packers y los Anderson Packers, pero ahora tiene que ajustar su estrategia de negociación con el señor Wang, y el astuto oriental lo hará. No le daré ninguna oportunidad de aumentar su precio. Ambos viejos amigos ahora necesitan lidiar con sus problemas. Manuel Goloak necesita dar explicaciones a los jugadores, necesita informar a los medios y él y Juligan deberían haber elegido un mejor plan de tratamiento para Romine. Todos estos dolores de cabeza deben ser resueltos por Dios uno tras otro. Un día sin saber que él no está lo suficientemente ocupado no es suficiente. Pero Allison y Wang Wang Yu son las razones más importantes de la ausencia de Ludomín. Al menos no puede permitir que su compañero pierda la fe en el futuro del equipo. Debería tranquilizar a la otra parte e invertir efectivo en un futuro próximo para completar la adquisición de la mitad de las acciones de los Anderson Packers, a fin de sacar de los problemas a la empresa en crisis. Pero la declaración del señor Wang sorprendió a Mitch Harrison. El tipo que solía negociar en Wall Street pareció tener sexo de la noche a la mañana. No aprovechó la oportunidad para hacer nada para bajar el precio de compra. Parecía estar más preocupado por la lesión de Ludomín que por el precio de adquisición, y también tomó un informe de diagnóstico sobre Ludomín para investigar. Soy un especulador, pero presto más atención a la sostenibilidad de la transacción, no a obtener beneficios a corto plazo. Los jugadores son uno de los activos fijos del equipo, por lo que debo asegurarme de que no se desconté su utilidad, por eso sugiero que Ludomín se opere lo antes posible. Al menos esta no es una lesión grave y su periodo de recuperación no excederá un mes. Creo que nuestro plan de adquisición también se puede finalizar durante este tiempo. El señor Wang hace Mickey Harrison. Es muy extraño, pero también está muy contento de que esto suceda. Al menos el otro lado no es un empresario vampiro. En cuanto a la atención del señor Wang hacia Ludomín, Mickey Harrison tiene su propio juicio. Luomín es del mismo país. El señor Wang también tiene su propio equipo de operaciones deportivas en Asia. También recopiló información sobre los antecedentes de este tipo. Hace un mes, este tipo acaba de comprar un equipo KVA en el país Z. Parece que la otra parte no es una simple inversión. Poco a poco irá desarrollando el mercado Z como un cohete. Quizás los planes de pretemporada de los Packers estén sobre el escritorio de David Stein en un futuro cercano. Este es un hombre al que le gusta prepararse para los días de lluvia y también es un hombre de negocios muy inteligente. Trabajar con estas personas siempre es un desafío. ¿Pero le dará a Mickey Harrison la misma recompensa y la misma asociación beneficiosa para todos? Quizás, al menos por ahora, ambos hombres estén de acuerdo. Wang Wang Yu y Allison transfirieron el intercambio de la lesión de Ludomín para compartir la cooperación. Sin embargo, el señor Wang envió un asistente para comprender la situación del tratamiento. Después de todo, para él, Ludomín es una de las condiciones importantes para la adquisición. También necesita saber qué piensa el gánster sobre el asunto. Después de todo, Ludomín es sólo un contrato de novato y es difícil decir que debe aprovechar todas las posibilidades para aprovechar la oportunidad de esta inversión. El espíritu de lucha de estos dos empresarios no tiene nada que ver con Manuel Golovac. Estaba más preocupado por cómo explicarle esto al gran hombre que estaba delante. Después de todo, simplemente estaban pasando la noche más loca. Los nervios de estas personas todavía están en un estado de excitación. Incluso ayer gritaron que volverían a ganar en el campo de sus oponentes. Pero ahora los Anderson Packers están un poco confundidos. Después de poner todo su esfuerzo para jugar en la cancha contraria, Romine tuvo que ser operado debido a una lesión, que inmediatamente pareció desorientarlos. No ven esperanzas en los próximos partidos. Incluso si los jugadores de Aslem están listos para competir, esas noticias no pueden compensar el arrepentimiento por la ausencia de Ludomine. La lesión de Romine fue un accidente, pero aunque no haya ganadentro, seguiremos jugando. Manuel Golovac miró a la gente grande y deprimida y gritó que no quería que el equipo se convirtiera en un grupo de sugerencias, a menos que quieres perder, quieres preocuparte por si estos muchachos pueden jugar bien mientras están acostados en la cama. Fin del capítulo. Capítulo 117 Kung Fu. Pero cuando soportan una presión intensa, dejan que su psicología maneje las fluctuaciones del juego. Mire su ofensiva y defensa final de la primera mitad. Todo el equipo de los Anderson Packers es un desastre. Incluso las tácticas de cierre de Alexis Sánchez fracasaron por completo. Si hubieran tenido más tiempo en la primera mitad, tal vez los Anderson Packers hubieran sido ampliamente superados por los Baltimore Bullets. En lugar de ser derrotado por su oponente, quedó completamente abrumado por su propia psicología. El pánico bajo una fuerte presión era inconfundible en el campo. Los estudiantes de primer y segundo año como Chalmers y Kim parecían abrumados. Si los viejos como Stackhouse no se hubieran levantado en los momentos críticos, tal vez la brecha de más de 20 puntos se habría corregido en el marcador y no habría necesidad de que los Baltimore Bullets trabajaran más duro. Los jugadores de los Anderson Packers han perdido todo el suspenso en la segunda mitad. Escoger bellamente la pelota y encontrar con precisión la posición de tiro. Todas las decisiones de Turkoglu son muy precisas, excepto sus manos, por supuesto. Esta es una oportunidad que es muy adecuada para el lanzador, pero eso no significa que su tiro definitivamente será bueno. La cesta. Quizás, la masacre del oponente se produjo demasiado rápida y ferozmente, y el loco ataque hizo que la gente se sintiera incapaz de resistir. Un nervio ha comenzado a entrar en el desordenado estado del entrenador en jefe, liderando a un grupo de jugadores perdedores. ¿Se puede esperar que un equipo así tenga un buen desempeño en los brutales playoffs? La respuesta puede ser muy segura, absolutamente imposible. Ningún equipo le dará a su oponente la oportunidad de darse la vuelta fácilmente. ¿Por qué el diablo no se iría al infierno sin él? Todo sería fácil. 62-35, si quieres preguntarles a los Baltimore Bullets qué hicieron en el segundo cuarto, todo lo que pueden decir es que estos muchachos fueron mucho mejores que en el primer cuarto. Anotaron 24 puntos en un partido, pero la brecha entre los dos equipos sigue siendo enorme y desesperada. Si los Anderson Packers se sienten más calientes hoy, pueden entrar al dugout con el doble de puntos de los que han podido vencer a sus oponentes. 27 puntos, tal vez haya una brecha de puntuación tan grande en la historia de Lamba, y también haya un récord de sustituciones tan grande. Pero toda la premisa es que el atrasado nunca ha abandonado la idea de perseguir puntos. Siempre deben mantener un espíritu de lucha desesperado, pero miren a esa gente de Orlando que entró al vestuario con la cabeza gacha, ¿quién más puede ver la esperanza de un cambio en estas personas? ¿Impondrías ideas tan poco realistas a un grupo de personas desmoralizadas? Me temo que ni siquiera Van Gundy sería tan ingenuo. El descanso de 15 minutos en el entretiempo puede haber despertado algo de coraje en los Baltimore Bullets. Un feroz contraataque al comienzo de la segunda mitad hizo que los Baltimore Bullets volvieran a enloquecer. La lluvia de tres puntos de Turcoglu y Lewis finalmente comenzó, como si sucedió demasiado tarde. Disparar 5 de 7 desde el rango de tres puntos, tal vez esa tasa de tiro sería una eficiencia ofensiva muy orgullosa en un juego normal, pero los Baltimore Bullets no pudieron lograr que la diferencia de puntos entre los dos equipos volviera de 20 puntos. Los Anderson Packers liderados por Ludoming también regresaron a sus oponentes con una eficiencia anotadora del 67%. Quizás la locura entusiasme a los fans. Incluso pueden imaginar que su equipo puede confiar en triples locos para revertir el juego, pero los contraataques de los dos equipos nunca se detienen, un lado está loco y el otro también está loco. Después de todo, después de la noticia de que Yao Ming resultó herido y suspendido, la última gota en la que podían confiar era Rondin. Si Ludoming también colapsa, realmente no tendrán confianza en el campeonato asiático celebrado en su propia tierra. Aunque se puede decir que el equipo Z tiene muchos jugadores excelentes, también tienen espacio para jugar salsa de soja en los nets, pero saben muy bien que solo están lidiando con las palabras de otras personas. Padre Ley nunca ha sido un entrenador que crea en la capacidad absoluta de sus jugadores. Pero ahora Alexis Sánchez y Romine se han ido al mismo tiempo. Creía que este juego le causaba problemas por primera vez. Pero ahora, ¿cómo explicarle al jefe cómo utilizar una victoria para cambiar el núcleo del equipo? Mamá, este es el negocio más caro para Manuel Golovac. Hay mucho en qué pensar ahora mismo. Necesita explicarle a Mick Charison cómo sucedió. Todavía necesita comunicarse con el pícaro si Ludoming necesita cirugía. Incluso tuvo que explicar por qué estaba tranquilamente tumbado en la cama en lugar de prepararse para el siguiente partido en el campo de entrenamiento, lo que puso nerviosos a Manuel Golovac. Si los lakers de Alexis Sánchez estuvieran bajo fuego de los medios en este momento, los packers de Anderson podrían recibir un golpe devastador, pero no está claro qué está pasando. No sé si Dios, este viejo, me está jugando una mala pasada, después de una hermosa victoria que me costó tanto, maldito Los Ángeles, esta ciudad lúgubre Manuel Golovac no sabe quién podría desahogarse. Tenía poner sus manos sobre sus manos y dejar que todos los problemas desaparecieran de sus ojos temporalmente. Había demasiadas cosas que necesitaba hacer ahora. Al salir por la puerta del hospital, Manuel Golovac miró el cielo gris, sintió una especie de depresión. E impotencia. Cuando vio esperanza, cayó al abismo. ¿Ahora siente? Después de que Manuel Golovac dejó este hospital privado, lo que tiene que hacer ahora es tratar de bloquear las noticias. Más importante aún, necesita para comunicarse con su jefe sobre el plan de tratamiento de Ludomil. También le dijo a Rogrow un diagnóstico claro y un plan de tratamiento, así como el jefe que no vino. Todo esto es asunto de Manuel Golovac. Los Baltimore Bullets eligieron pasivamente confiar en triples para salvar vidas. Como un hombre que se ahoga luchando por última vez. Buscaron algo en lo que confiar. Pero cuando realmente lo sostuvieron, encontraron que sólo una hoja. 20 puntos, que era la brecha final entre los dos equipos. Cuando terminaron los últimos 4 minutos, los fanáticos en el estadio Amway habían comenzado a abandonar el juego. Estaban desesperados. Para ellos, esta noche fue definitivamente un día triste lleno de desesperación. Noche. Punto de partido, sí, este juego fue un punto de partido, pero ahora está en manos de los Packers en Anderson, después de ser derrotados de alguna manera en casa, los habitantes de Orlando experimentaron más esa noche. Fue muy amargo. En la conferencia de prensa después del juego, los Baltimore Bullets simplemente perdieron la cara en el acto por apoyarlos. Todos sus jugadores y jugadores de entrenamiento optaron por evitarlo, porque tal fracaso fue un duro golpe para ellos. ¡Qué vergüenza! Perder un juego tan importante en su propio terreno o en de esta manera, nadie de los Orlando Baltimore Bullets puede levantarse y explicar por qué, porque ni siquiera ellos saben lo que pasó en el juego. Fueron asesinados una y otra vez por sus oponentes desde el principio. Sin su propia buena ofensiva. En este modo, sin cooperación tácita, era difícil encontrar incluso la más pequeña cobertura. Un juego así era caótico. Solo una persona no podía ayudar, y estaban muy confundidos. Completaron 48 minutos y pasaron los últimos minutos del juego casi abucheados por aficionados que, si tuvieran la opción, preferirían no haber jugado nunca un partido como este. Un contraataque desesperado en la segunda mitad no le dio ninguna esperanza a Orlando. Fue más como un último acto de locura en la desesperación, pero los oponentes estaban más acostumbrados a esta locura que ellos. Su batalla final estaba perdida. Solo pueden bajar la cabeza y rendirse ante sus oponentes. 3. La puntuación total de 2 puede darle esperanza al rezagado, pero el oponente ya está un juego por delante. Esta no es una brecha que no pueda salvarse. Los medios de Orlando siguen pregonando sus últimas esperanzas. Esperan que los grandes con uniformes azules puedan volver a crear milagros y volver al contraataque Jedi de los Celtics. Ganaron el título, tuvieron una oportunidad, lograron un milagro, por lo que Orlando aún puede mantener viva su fantasía, pero ahora parecen saber que probablemente sea solo una fantasía y que en realidad no se convertirá en realidad. La quinta derrota pareció despertar los sueños de mucha gente. Puede que Orlando no tenga la capacidad de crear otro milagro, pero los periodistas no están muertos. Todavía predicen el futuro de los Orlando Baltimore Bullets. Dos de ellos, uno es una figura pública, un cantante ídolo. Si algo sucede, no se puede decir que tendrá un gran impacto en ella, pero después de todo no son buenas noticias, sin mencionar que Huey puede decir que los medios de comunicación le están prestando atención ahora. Creo que probablemente estaba más estresada que Tyler y yo. No olvides que ella no es una criatura de este mundo. Tiene una familia y no está acostumbrada a este tipo de vida. Me temo que no puede soportar la presión. Un cambio tan repentino puede sorprender a todos. Cuando Lu Ming presionó el cuerpo de William Adams Miller en el aire, tal vez todos los fanáticos de los Lackers estaban dispuestos a permanecer en silencio. Habían visto demasiadas escenas de este tipo en el trimestre anterior, pero nadie quiere verlo. Ahora, pero la situación siempre cambiante en la cancha los hace un poco incapaces de creer lo que ven. El tipo que ha estado causando problemas en el interior está bloqueado, y es cuando ataca la canasta. Oh, genial, ese. El tipo que dominaba debajo de la canasta de los Lackers finalmente fue detenido, y fue un bloqueo muy limpio. Es posible que los fanáticos de los Lackers hayan encendido todas sus pasiones en este momento, y casi todos saltaron de sus asientos instintivamente. Ahora necesitan animar, desahogarse. Tus emociones con tales aplausos. Perdón. Manuel Golovac, que estaba sentado en el asiento del entrenador, no desperdició su buena vista. Cuando el anciano vio quién era el hombre, apenas pudo controlar su cuerpo y saltó de su asiento. Finalmente supo qué tipo de comida su viejo rival se estaba preparando para él. No podía soportar ese tipo de comida. En menos de 20 segundos, los dos jugadores enviados por el oponente mostraron sus roles. Maldita sea, ese maldito viejo zorro seguía sosteniendo sus manos. Padre Ley estaba un poco indefenso golpeando su tablero táctico. Puedes ver que esta calculadora mágica parecía haber calculado mal hoy. Estaba enojado. Es la ira de un oponente, pero esta ira parece un poco impotente. No solo está enojado con los planes de sus oponentes, pero está enojado porque no tiene una buena manera de resolver todos estos problemas. No tiene una buena manera de resolver todos estos problemas, pero ni siquiera tiene a nadie que al menos pueda usarlos. Es difícil ganarse la vida sin arroz, por no hablar de Lamba que persigue la confrontación. Los cálculos de Manuel Golovac esta vez están un poco equivocados. Lo que Manuel Golovac vio en la cancha no significa que los jugadores no tuvieran expresiones de sorpresa. Este fue la primera vez que Ludomin fue bloqueado hoy. Ni siquiera pudieron ver cuando el oponente lo rodeó, especialmente como la gran mano repentina bloqueó su ruta de tiro. Esa bofetada no pareció simplemente bloquear el tiro de Ludomin, sino más directamente desplegar el confianza de muchas personas. Por primera vez, Ludomin no sabía a quién pertenecía la mano grande. Cuando vio que la mano grande presionaba la pelota de baloncesto en el tablero, finalmente miró el gran siete impreso. En la parte posterior del uniforme dorado está el gran hombre Lamar Odom, quien acaba de levantarse del banco. Máquico González ha estado sentada tranquilamente en el dugout viendo el partido, aunque no estaba muy emocionado frente a la cámara, pero el entrenador asistente al lado podía ver claramente al tranquilo maestro Zen apretando los puños en defensa porque su arreglo finalmente logró el efecto que más deseaba. Tal vez no es que su diseño inicial fuera tan perfecto, pero fue suficiente. Tal bloque era lo que quería, y esta no fue la primera vez. Este tipo de golpe continuará hasta que el oponente no tenga ninguna confianza. Ese chico del este, tal vez lo necesites hoy. Sepa lo que es el fracaso. Máquico González y Manuel Golovac no solo tuvieron sus propias reacciones ante tal una defensa, pero los dos exjugadores de Lamba que se encargaban de comentar junto a ellos también estallaron en sus propios suspiros, especialmente William Adams Miller, quien casi siempre está gritando en los comentarios. Lo que acaba de pasar casi hace llorar a este tipo, y nada. Puede hacer que este tipo se calle en este punto. Él sigue y sigue sobre todo lo que pasó en el campo. Foto. Oh, Dios mío, que acabo de ver, un hermoso vecindario. El pequeño de Miami parecía haber sido golpeado bastante fuerte. Definitivamente esta es una portada muy hermosa. Miremos a los artistas claramente. Oh, Lamar Odom, iluminó el estadio con su jugada. Escuché un suspiro muy fuerte hace un momento. Dios mío, es increíble. Después de todo esto, William Adams Miller estaba tan emocionado que casi saltó de su asiento. El tipo todavía suspiraba por la velocidad ofensiva del Udomin. Al ver a los jugadores en un estado tan bajo, Alexis Sánchez no pudo evitar decir mío. Palabras. Tal vez es demasiado estricto con estos muchachos. Estos tipos locos han pasado por varias fases con ellos, y fueron realmente buenos en el primer cuarto contra los Baltimore Bullets. Hicieron casi todo lo que era imposible. Ese monstruo, él siempre hace que la gente sienta que va a colapsar. No solo es inteligente, también es muy astuto. Dejemos que Ludoming abandone el juego debajo de la canasta y elija nadar para atacar. Los Anderson Packers están acostumbrados a que Ludoming se pare debajo de la canasta y cargue al oponente con el hombro. Esta es una forma de romperse el brazo. Pero los Anderson Packers ya lo han hecho y están muy decididos a implementar tales tácticas. Fin del capítulo. Capítulo 118 promoción. De hecho, la lesión se descubrió demasiado tarde. Para Ludoming, esto debería ser una gran suerte. Inmediatamente comenzó a competir en una intensa competencia tan pronto como regresó de una lesión. Este no es un proceso de recuperación normal. No tuvo un proceso de adaptación paulatino y la intensidad de los playoffs en los que participó fue muy intensa, probablemente fue el partido más loco del baloncesto, lleno del impacto de jugar. Quizás porque Ludoming todavía era joven, no mostró ninguna molestia al principio. En las primeras etapas de los playoffs, los Baltimore Bullets tienen muchos jugadores y la rotación interior puede ser muy normal. No es necesario que cada juego se juegue durante unos 40 minutos. Todos se meten en la ofensiva. Flash, naturalmente, comparte una gran parte. De las tareas ofensivas para Ludoming. Esto también pone su cuerpo en un estado relativamente relajado. Pero en el juego contra los Cavaliers, Ludoming fue golpeado nuevamente. Esto no fue lo más fatal. Lo más problemático fue que Wade y una gran cantidad de personas fueron suspendidas. Tal decisión de penalización inmediatamente hizo que el personal de los Baltimore Bullets pareciera eclipsado. Lo que aumentará el tiempo de juego de los jugadores en el campo, especialmente Romín en esta posición, es casi imposible de reemplazar. Incluso hicieron que Magloire reemplazara a Romín durante unos minutos en el tiempo regular, o incluso menos, incluido Manuel Goru. Lobac incluso necesitará utilizar la táctica del doble centro en futuros juegos contra el Magic. De esta manera, Ludoming no tenía ningún sustituto y solo podía llevarlo a la corte. Es lo contrario. Los enfrentamientos prolongados y de alta intensidad pueden dañar el cuerpo de los jugadores profesionales. Además, en un juego de playoffs tan intenso, el cuerpo de Ludoming finalmente alcanzó un punto crítico. Si no fuera por la gran capacidad de autorrecuperación de este hombre, tal vez su fuerza física estaría sobreexcitada. Después de todo, esta era su primera temporada y su cuerpo se estaba acostumbrando a jugar al más alto nivel del mundo, y aún no era lo suficientemente fuerte como para que nadie lo señalara. Ganar contra los Cavaliers puede que no suponga demasiada tensión física para Romín, pero no hay lugar para sacar provecho de seis partidos agotadores contra el Orlando Magic. En la dura batalla con ese monstruo, el esfuerzo físico de Ludoming fue casi el doble del habitual, y además jugó más de 45 minutos en seis partidos, sobre todo si Manuel Golovac estaba debajo de la canasta, no hay descanso alguno, y los seis los partidos de esta ronda han consumido demasiadas reservas físicas. Cuando Romine toma la palabra, los Baltimore Bullets tienen que estar a su alrededor. Ya sea en ataque o en defensa, Ludoming es el núcleo absoluto de Renai. Tuvo que soportar mucho. Para alguien que acaba de jugar un año en Lamba, este es un gran desafío. Quizás esta liga no sea la única con una batalla tan larga, pero no olvides que incluso si los jugadores de Alexis Sánchez luchan durante más de 40 minutos en cada partido, su fuerza física no superará a Ludominglei, debido a estos la gente está deambulando. Alrededor, buscando oportunidades ofensivas, y cada vez que Ludoming ataca y defiende, está bajo el baloncesto más intenso, tiene que pagar un precio muy alto por casi cada centímetro que camina. Quizás Ludoming sea lo suficientemente fuerte, pero no es una máquina que nunca se desgastará. Después de continuos juegos de alta intensidad, su cuerpo finalmente sintió una fatiga sin precedentes, especialmente en el primer juego contra Anderson Packers, persistió desde el primer segundo hasta el último segundo, y cuando salió volando por última vez, su cuerpo se estiró hasta su límite. Límites, y fue entonces cuando surgieron lesiones preocupantes. Simplemente sintió un poco de dolor en el brazo en ese momento y ni siquiera consideró la lesión repentina. Pero buscar las huellas de sus luchas a lo largo del camino revelará por qué resultó tan gravemente herido. El sobregiro excesivo hace que el cuerpo del pequeño alcance el punto de resistencia. Aprovechar el momento para despegar es el momento de la explosión. Stress Break, aunque algún que otro nombre sea la maldición de Manuel Golovac, mamá, esa es una maldita noticia. Los Baltimore Bullets tendrán varios jugadores de regreso para el juego 2, lo cual es una buena noticia. Esta es una gran noticia, pero ahora parece que es demasiado tarde. ¿Cuáles serán las consecuencias si no luchamos? Manuel Golovac conoce muy bien este problema. Ahora, Wade y Romine son las dos ofensivas principales de los Baltimore Bullets. Romine sería el punto de partida para toda la ofensiva de los Baltimore Bullets cuando el avance de Wade fue bloqueado, pero ahora ninguno de los dos puede jugar. Para los Baltimore Bullets, esto sin duda está destruyendo su sistema ofensivo. Quizás pase lo que pase, la final puede ser una batalla clásica de la historia. Pero no vale la pena estudiar el precio detrás de este clásico. Valer. Valer. Willis Red lo sabe, pero Manuel Golovac no quiere que eso le pase a su jugador. Pero en comparación con la exuberante ciudad de los Baltimore Bullets, los Baltimore Bullets son un poco duros, especialmente Manuel Golovac, que estaba orgulloso de la conferencia de prensa de ayer y llegó por la mañana a un hospital local en Los Ángeles, allí surge un gran problema que necesita ser tratado. Después de ganar el primer juego de las finales, los Baltimore Bullets deberían haber estado locos durante mucho tiempo, pero no hubo tanta emoción para los Baltimore Bullets a la mañana siguiente, porque el brazo lesionado de Ludomín finalmente llegó a una conclusión, y la pareja a muy mala conclusión para los Baltimore Bullets. ¿Es realmente tan grave y es posible encontrar una manera de aliviarlo? Estamos jugando la final y esta puede ser la última oportunidad para muchos jugadores veteranos. Incluso el propio Román, no creo que abandone la oportunidad de seguir jugando. Se pueden considerar otros métodos, incluso si se puede aliviar esta terrible situación, doctor, espero que considere seriamente si es posible un tratamiento conservador. Manuel Golovac siguió frotándose las cejas con el informe de diagnóstico. Está considerando cuidadosamente las contramedidas y consultando con los médicos. Esperaba escuchar mejores noticias de la otra parte, incluso un poco mejores que ahora, pero el resultado estaba fuera de su control. El paciente tiene una fractura por estrés causada por fatiga excesiva. Usted juega juegos profesionales, por lo que debería saber mejor que yo qué nivel de confrontación es intenso. La razón por la que es así es por los frecuentes juegos de alta intensidad. Además, su fenómeno de fractura ósea fue causado por una fuerza externa. Hay dos puntos. Hay una grieta relativamente obvia en su mano izquierda y otra en su tobillo derecho. Afortunadamente, la posición de su pie no es grave, pero la parte afectada de su mano. Ahora debe ser operado. También puede optar por abandonar el tratamiento quirúrgico, pero todas las consecuencias de este paciente son suyas y me negaré a proporcionarle cualquier plan de tratamiento conservador. Si elige un tratamiento conservador, busque otro. El médico debe asumir la responsabilidad. Tengo mi propia ética profesional. No soy un charlatán que arruina la salud futura de otras personas con fines de lucro, así que no acepto mi plan de tratamiento para poder acudir a otra persona. El médico tratante estaba muy decidido y no ni siquiera le damos a Manuel Golovac la oportunidad de darse la vuelta. No, doctor, usted me entendió mal. Es sólo que el papel de los jugadores en el equipo es demasiado crítico, por lo que es inevitable que exprese algunas cosas inapropiadas, espero que lo entienda, Manuel Golovac sólo pudo decir actitud muy arrepentida. Y explicación del médico frente a mí. Después de todo, la otra persona es una experta en el tratamiento. No les importa si en la cama está Jordán o Alexis Sánchez. Sólo se preocupan por la condición del paciente, no por los administradores de esos equipos. Para ellos, tratar a los pacientes es su responsabilidad. Manuel Golovac está un poco confundido. Anoche le dijo a los médicos del equipo que tenía el brazo un poco rígido y que no le importaba. Después de todo, en una confrontación tan feroz, tendrá algunos defectos. No había enrojecimiento, hinchazón o hematomas evidentes en los brazos del niño. En ese momento, simplemente le pidió al médico del equipo que realizara un examen sistemático a Ludomil. Tal negligencia ahora es una gran preocupación para Manuel Golovac, una lesión sin ningún signo, pero hace que Manuel Golovac Ergolovac ahora enfrente un problema muy grande. Cuando por la mañana recibió la llamada del médico del equipo sobre el diagnóstico del brazo de Romine, Manuel Golovac casi saltó de la cama. Un hecho que menos quería aceptar estaba ante él. Realmente deseaba haber escuchado algún mal juicio. Pero el médico experto fue Manuel Golovac, que llegó desde Nueva York en un avión especial y su autoridad en materia de lesiones deportivas es incuestionable. Hubo pocos errores importantes en su diagnóstico. Es lo mismo que decirle a Manuel Golovac que no quieres utilizar a ese grandullón en los próximos partidos. Ahora la cuestión a la que se enfrentaba era cómo tomar una decisión. Para Manuel Golovac, perder a Romine en este momento es una elección difícil. Es mejor dejar que los Baltimore Bullets pierdan el resto del juego ahora. ¿Por qué salió la maldita herida y lo estropeó en este momento? Manuel Golovac realmente quería que el informe de diagnóstico que tenía antes y fuera un puente hacia una pesadilla, no real. Luomin es todavía muy joven. Tiene solo 20 años. Todavía puede jugar en esta liga durante más de 10 años. Aunque la victoria en la final fue bastante intrigante, Manuel Golovac no quiso utilizar una década de gloria para cambiarlo. Quizás no tengan tanto éxito el año que viene, pero al menos todavía tienen esperanzas. Pero lo que está pasando con los Baltimore Bullets, me temo que es revelador ver que además de Manuel Golovac y el grandullón que se siente mal, todavía tienen algunos huesos viejos. Ni siquiera son el atacante más rentable de Wade. Frente a un equipo así, ¿cuál es la razón por la que los Anderson Packers perdieron? Es un fracaso ganar al oponente sin una gran puntuación, pero los Anderson Packers perdieron de manera tan inexplicable que fue un completo fracaso. Desde la táctica hasta la actuación en el acto, los locos de los Baltimore Bullets casi jugaron contra los Anderson Packers en la segunda mitad, pasando de una ventaja de 16 puntos a los dos puntos del oponente. Anderson Packers perdió ante sus oponentes por 18 puntos. No lo olvide. Esto es joder en el Staples Center, en la propiedad de los Anderson Packers. Tal vez la mano de obra era desigual, y la explosión 4.0 antes del juego emocionó a la gente de Los Ángeles, pero en realidad fue cruel. Los oponentes mataron la esperanza tan despiadadamente que ni siquiera una carita los dejó, y los Anderson Packers excepto por Alexis Sánchez que seguía normal, el resto no aportó todas sus fuerzas. Gasol fue el primero en criticar a los medios por denunciarlo. Es la debilidad del español lo que le da a Ludomín un enorme espacio de juego. Los campeones de Europa no jugaron un papel interno. Ni siquiera ganó un solo enfrentamiento frente a su oponente. Perdió su último punto ante Romine, y los Baltimore Bullets fueron el único equipo que superó el marcador con un fallo defensivo. Fischer perdió su última oportunidad, pero algunos lo criticaron. Aunque el veterano no cometió ningún error fatal durante todo el partido, su oponente le robó en el último minuto. No puede escapar a las consecuencias de su reclamo. Pero ahora hay cierta discusión sobre si los Packers deberían considerar pasar a un apoyador en Anderson. Después de todo, Fischer es un poco mayor y no siempre se puede esperar que haga milagros de 0,4 segundos. Pero el más maldito es definitivamente Andrew Binnum, a quien todos llaman idiota. Incluso el presentador de los Anderson Packers, Kareem Abdul-Jabbar, dijo después del juego que la falta defensiva de Binnum sobre Ludomín era una forma que la gente común no puede entender. Los idiotas en ese momento no reaccionaron. Para que un capataz viejo y muy silencioso diga esto, puedes imaginar cómo era Binnum en los corazones de la gente de Los Ángeles. Algunas personas hacen estadísticas generales. En el foro oficial después del partido, cientos de miles de personas de al menos una docena de países gritaron frente a Binnum, diciendo que este tipo arruinó los esfuerzos nocturnos de Alexis Sánchez Brillant. Idiotas como este no merecen jugar en los Anderson Packers. Incluso comenzaron a pedir a los maestros Zen que mataran a ese hombre porque su existencia era una forma de suicidio. Alexis Sánchez, que perdió el partido a pesar de una actuación impecable, rechazó todas las entrevistas posteriores al partido y no escapó de las manos de algunos periodistas sin escrúpulos. Incluso sacaron a Shaq en un intento de demostrar que Alexis Sánchez Brillant nunca podría liderar un equipo por sí solo. O'Neal no dijo mucho. Solo quiero desearle la victoria, usar el cuarto anillo y entonces tendrá tantos como yo. En pocas palabras, tiene un significado diferente. Quizás vía a Alexis Sánchez perder el primer partido. O'Neal estaba de mal humor. El caos en Los Ángeles no se extendió a los Baltimore Bullets. Los Baltimore Bullets de la ciudad se alegraron ayer porque ganaron, y ganaron por mucho. El sorprendente avance de Ludoming se convirtió en la historia de la que muchas personas hablaron entre sí. Incluso si no vieron la escena con sus propios ojos, recordaron todos los detalles. Jugar con consecuencias desconocidas para la salud del jugador es una decisión tonta. Manuel Golovap traspasa los supuestos de Mick Charison con sus propias ideas. Incluso Mick Charison persistió en su oposición. Debe proteger la piedra angular de la franquicia Baltimore Bullets para poder construir una dinastía. Fin del capítulo. Capítulo 119 Alma. Luoming incluso necesita mantenerse de pie con la ayuda de otros ahora. Realmente ni siquiera tiene las últimas fuerzas. Jura que este puede ser el día más agotador de su vida, pero mirando el puntaje final, el gran hombre rodeado entre la multitud, todavía había una sonrisa en mis labios, aunque estaba un poco cansado, al final gané. Los jugadores de los Lakers han comenzado a entrar en el canal de jugadores. Solo Kobe sigue ahí. No miró el marcador. Este es el final destinado. Para él, eso no significaba nada. Seguía mirando al tipo rodeado por Wade, que acababa de cortarle el pase. Kobe nunca estaría dispuesto a perder ningún partido, y mucho menos este sigue siendo su sueño de la final. Jugó muy bien durante todo el partido. Casi anotó más de 50 puntos, más de 10 asistencias y 8 rebotes. Pero fue una actuación tan perfecta. Fue eclipsado por la presencia de una persona. Luoming no sabía si ese pequeño era su mayor oponente, pero al menos esta noche, ese pequeño bloqueó la luz deslumbrante de Kobe con sus manos. Kobe no sabía si debía expresar su impotencia. Todo lo que podía hacer ahora era apretar los puños y prometer volver a ganar en el próximo juego. Chico, espero que tengas una actuación tan loca en el próximo juego. Espero que mis oponentes siempre me encuentren en la cima. A partir de esta noche, la batalla entre Miami y los Lakers es un campo de batalla entre tú y yo, no perderé. Esta vez llegaré a la final, ni perderé contra ti, Kobe recitó estas palabras en voz baja, solo él podía oírlas, y lentamente se dio la vuelta y abandonó la cancha. Incluso ignoró a los medios conocidos. Ahora solo quiere que el próximo partido llegue lo antes posible y quiere lavarse la vergüenza de la noche con las manos. Kobe nunca será un perdedor, esta es la declaración de Kobe sobre el futuro. Quizás los jugadores de los Lakers puedan recuperarlo en el próximo juego, pero esos fanáticos han perdido la tolerancia de los Mets. Tiraron sus pertenencias una tras otra al Dugout y al túnel de los Lakers para expresar su descontento. Nunca pensaron que los Lakers perderían, incluso en el último momento pensaron que ganaría el gran equipo morado y dorado, pero los miamenses les dijeron con hechos concretos que esta no era la noche en Los Ángeles. Después del partido, los fanáticos enojados corearon locamente el nombre de Binum. Fue este tipo estúpido quien los puso en una situación pasiva en el último minuto, lo que obligó a la seguridad del estadio a proteger a Baby Shark y alejarse. De lo contrario, es difícil garantizar que esos tipos enojados realmente maten a Binum. Pero esos reporteros de los medios de Los Ángeles necesitan calmarse. Al día siguiente escribieron en el periódico que tal vez el error de último minuto de Binum puso a los Lakers en un dilema. Pero a lo largo del partido, los miamenses empezaron a causar problemas a los Lakers desde el primer segundo del partido, salvo el colapso en el segundo cuarto, nunca cedieron puntos en manos de los Lakers. Estos muchachos lucharon contra los Lakers de principio a fin. Este tipo de valentía puede exigir respeto de todos. Si el último descanso de Ludo Mina arruinó la victoria de los Lakers, entonces todo el equipo del Miami Hat ha estado obligando a los Lakers a hacer varios cambios desde el principio. Incluso hicieron perder la calma a Phil Jackson en el último minuto. Este tipo de pelota no es el bien de rasos críticos, sino un equipo lleno de espíritu de sangre de hierro, que utilizó acciones prácticas para darles una buena lección a los Lakers, diciéndoles lo que significa nunca retirarse y lo que significa ganar. Los Lakers perdieron porque sus ganas de ganar eran inferiores a las de Miami, especialmente al gran hombre que hacía sentir mal a la gente. Lu Min, un pequeño del Antiguo Oriente, será recordado por innumerables personas en Los Ángeles a partir de esta noche. Casi se convierte en el diablo en el estadio del Estable Center. Su gran mano bloqueó todas las luces de la arena, la mano del diablo. Basta con mirar los apodos que los fanáticos de la Keshire le dieron a Ludomine y sabrás qué noche tan terrible les dio a estas personas. Como esperaba Rogge, incluso si Ludomine pierde en este juego, comenzará a ser reconocido por más personas debido a un gran juego y su popularidad alcanzará un nuevo nivel. No es un gran jugador, pero Rogge cree que el pequeño está en camino a la grandeza y nunca estará satisfecho con su desempeño temporal. Este chico siempre está progresando y nunca se detiene. Esta noche, Lu Min está madurando. Esta noche, Lu Min está escribiendo su propia grandeza. Quizás esto sea sólo el comienzo. Nadie puede predecirlo. Después de eso, le deseo buena suerte al chico. Fue una noche loca y divertida. Una ofensiva y una defensa, 10 segundos, la afición de los lakers disfrutó de una montaña rusa, pero sus rivales fueron los primeros en llegar al final, el primer acto de la final ha caído y los lakers han perdido, admiten este fracaso. Pero el resultado no se puede cambiar. La escena más maravillosa dirigida por Phil Jackson, el Jedi se defiende y es estrangulado en la cuna por esa gran mano. Quizás el maestro Zen también esté saboreando ahora el sabor amargo. Quería ganar este juego, pero al final sólo pudo tragarse la amarga píldora del fracaso. Quizás no haya nada mejor que ser robado y asesinado por tu oponente. Es más, la persona que realiza el arranque final es en realidad un centro. Ah, Jackson volvió a mirar el marcador en el marcador, luego se giró impotente y entró en el túnel de jugadores. Quizás esto sea realmente un milagro. Al menos hoy, Dios está del lado de los miamenses. El trabajo de los comentaristas terminó, pero al final Mark Jackson le preguntó a Alexis Sánchez. No sabía por qué Luo Ming saltaría cuando todos se sintieran atraídos por Kobe. Casi en el momento en que Kobe saltó en el aire, comenzó a actuar. ¿Es este tipo un profeta? ¿O escuchó las tácticas del maestro Zen? Es una sensibilidad natural al peligro. Puede que su cerebro no haya tenido tiempo de reaccionar, pero su cuerpo ya había desaparecido primero. Para un tipo tan pequeño, es simplemente una presencia aterradora. Mark, ¿sabes qué? En cuando lo robé, me transportaron a los días del dominio celta. Me recordó el famoso robo de Blizzek, pero Blizzek no era tan grande. Alexis Sánchez parecía grande cuando la repetición estaba en la pantalla, parecía recordar muchos grandes partidos. Él había visto. Tal vez el asombroso avance a de pequeño se convierta en uno de los ídolos de la gente en el futuro. Al menos él determina el éxito o el fracaso de un equipo. Completó lo más inolvidable. Una posible reversión y usa el poder de una persona para luchar contra todo el equipo de los Lackers debería ser genial. Si Ludomine supiera que se ha convertido en el centro de atención de la audiencia, se sentiría muy avergonzado, porque en este momento ha perdido la capacidad de ponerse de pie. Tenía fuerza, pero la persona que era. Forzar estaba más avergonzado que él. Spicke le acababa de maldecir a Ludomine en voz alta hace un minuto, pero ahora descubrió que el cuerpo de dos metros de largo de Ludomine lo había reprimido por completo. Incluso sintió dificultad para respirar. Además de la falta de Ludomine. Fuerza física, sus manos también sintieron una especie de dolor porque empujó la pelota de baloncesto volador hacia adelante con demasiada fuerza. Aunque no lo hizo desmayarse, Ludomine también sabía que se trataba de una lesión grave, pero valió la pena. Inténtalo, al menos. No dejó ningún arrepentimiento en el juego y su cuerpo volador logró los mejores resultados. Quiero dormir así. Ludomine susurró, estaba realmente cansado. Ahora realmente quería dormir entre la audiencia. Después de 48 minutos de lucha, finalmente derrotó a su componente. Pero ahora Spicke le no va a dejar dormir a Ludomine. Casi se asfixió. Por el cadáver de Ludomine. Pero afortunadamente, al menos no tuvo que preocuparse por la asfixia, porque Wade y compañía rápidamente acudieron en ayuda de Ludomine y, por cierto, también sacaron a Spicke le del peligro. Pero ahora el gran director se ha convertido en el centro de sus ojos. Todos los jugadores del Miami A rodearon a Ludomine. Este era su héroe. Fue este tipo quien salvó al equipo. Estaban aplaudiendo. Vaya, estás jodidamente loco. Maldita sea, realmente te amo. Wade abrazó a Ludomine con todas sus fuerzas, pero ahora Ludomine no tenía fuerzas para alejar a este tipo. Ahora ni siquiera tenía fuerzas para levantar los brazos. Además, todavía le duele la mano que roba el balón. Quién sabe si la lesión de este brazo es grave, pero por ahora disfrutemos de este llanto loco. Estos muchachos estaban celebrando como locos, y él solo podía seguir su temperamento y finalmente ganar. Loco, Ludomine miró la camiseta retirada en el techo del estadio y sonrió con orgullo. Finalmente lo hizo. Usó su propio poder para derrocar a estos reyes en el hogar de sus oponentes. Se siente realmente genial. A los miamenses no les importa de quién sea el campo local. En este momento solo les importa la alegría de la victoria. No es el último partido, pero es importante. Para un equipo con una plantilla incompleta, ganar un partido como este es un milagro. Esta es una emoción que necesita ser desahogada. No les importa lo que signifiquen los ojos de los fanáticos de los blackers que los rodean. Solo quieren hablar. Ahora la tarea de Fischer es simple, es decir, en el momento en que entra la pelota, usa su movimiento más estirado para empujar la pelota hacia afuera, y luego puede esperar tranquilamente a que la red se despeje y suene el cronómetro. Los últimos dos segundos le bastaron. Incluso sintió que su mano estaba a punto de tocar la pelota de baloncesto. Pero no es solo una pelota de baloncesto. Fischer sabía lo que veía. Al lado de la pelota de baloncesto naranja, hay una mano, una mano muy ancha. Está muy cerca del baloncesto y muy cerca de Fischer. Si se acercaba, Fischer podía ver las huellas de la palma de esa mano. Si pudiera elegir, Fischer realmente preferiría tener alucinaciones ahora. Pero una bocetada en la oreja puso nervioso a Fischer. Esto no es una ilusión, esto es la realidad. ¿Qué puedes hacer con tus manos en la cancha de baloncesto? ¿Evitar disparos? ¿Fracción? ¿Asistir? ¿Rebotar? Tal vez pueda hacer demasiadas cosas, pero ahora innumerables pares de ojos han sido testigos del efecto de una palma en el Estable Center Arena. La palma grande está en la cámara, derrotando la confianza de todos de alguna manera y cortando la tarifa. Ester y Kobe, la pelota de baloncesto naranja recibió una fuerte bocetada a la mitad de los lakers. Si pudiera elegir, tal vez Fischer realmente quisiera retroceder el tiempo. No esperaba mucho. Dale un segundo. Solo le falta dar un paso hacia el baloncesto. No, medio paso bastará. Si hay medio paso de distancia, tal vez mató a su oponente bajo la atención de todos y está recibiendo la admiración y los aplausos de todos, pero me temo que solo puede pensar en eso ahora. La fuerte bocetada le recordó a Fischer el final de todo. La ancha palma fantasmada agarró la pelota de baloncesto frente a él y la golpeó en la mitad de los lakers. Cuando Fischer se dio la vuelta para perseguir la pelota de baloncesto, sonó un timbre estridente y todos los números del cronómetro desaparecieron. El líder también salió volando desde la barrera, pero nadie se dio cuenta. Los lakers quedaron atónitos. Ni siquiera podían creer lo que estaba pasando. No solo ellos, sino todos en el Estable Center Arena no podían creer esta escena. Se acabó. Se acabó. Todos los fanáticos y jugadores de los lakers estaban parados en el mismo lugar. Ni siquiera sabían cómo mover sus pasos. Incluso Haki-chan estaba parado al margen. Este viejo sabio que había estado jugando en los playoffs parecía haber perdido. Es genial. Es un poco extraño poder ver los puntos de bonificación en el marcador. 105-103, ahora parece que la deslumbrante partitura les recuerda a todos los habitantes de Los Ángeles que perdieron. En su propia casa perdió el primer partido de la final. Cuando todo el mundo cree que todavía tiene posibilidades de ganar, la presencia de una mano corta sin piedad todas sus posibilidades. Todo el Estable Center Arena estuvo inquietantemente frío durante cinco segundos, e incluso el Dugout del Miami Ed no reaccionó a lo que acababa de suceder. Sin embargo, Alexis Sánchez fue el primero en despertar. Tiró el tablero táctico al suelo, levantó las manos y dejó escapar el rugido más fuerte, con una postura como si estuviera adorando al Dios Todopoderoso. Ganamos. Wade y estas personas también vieron el resultado final. El resto es como una sartén. Todos estaban emocionados. Allí aplaudieron salvajemente. Ganaron, ganaron. En una situación tan extremadamente pasiva, realmente ganaron y mataron a sus oponentes así. Dios Todopoderoso, ¿realmente lo has visto en el cielo? En este ámbito nació un milagro imposible. Mark Jackson y Alexis Sánchez fueron los primeros en responder. Sin embargo, en el momento del incidente, los dos comentaristas experimentados se quedaron momentáneamente sin palabras. Ni siquiera sabían quién era el dueño de la consola, pero ahora la repetición en la pantalla grande ayudó. Luoming. El tipo que había estado en silencio debajo de la canasta. Cuando los ojos de todos fueron atraídos por la poderosa figura revolucionaria de Kobe, nadie prestó atención a lo que estaba haciendo Luoming. Nadie descubrió por qué no había ningún cuerpo de hombre grande entre la multitud que perseguía a Kobe. Ignoró la existencia de este tipo. Él nos movió. Cuando Kobe brilló, Jant se abrió paso, el gran hombre ni siquiera se movió. Ni siquiera quería molestar a Gasol. Simplemente caminó hasta allí lentamente. Pero cuando Kobe estuvo rodeado por él, el gran hombre número 34. Fin del capítulo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 120 tonterías. Alexis Sánchez atrapó el pase de Fischer con una mano desde más allá del arco. Todo su cuerpo estaba casi en un estado de tensión, como un guepardo preparándose para atrapar a su presa. No le dio a Stakouse la oportunidad de colgarlo. Después de atrapar la pelota, una acción coherente es patearla. Lo único que Stakouse pudo captar fue la sombra de Alexis Sánchez. Los rivales nunca le dieron la oportunidad de cometer una falta. La velocidad inicial de Alexis Sánchez parecía quemar el aire en ese momento. El sonido de sus zapatos raspando el suelo era agudo y áspero. No dejó ninguna oportunidad a sus oponentes de capturarlo. Corrió directamente a la línea inferior de la línea de tres puntos. No hay otra opción para resolver el problema más allá de la línea de tres puntos. La escapada de Alexis Sánchez personificó la configuración de William Adams Miller. Quieren elegir la victoria, quieren jugar la ofensiva más segura y eligen tiros de dos puntos, lo que significa que estos muchachos están listos para resolver esta batalla en tiempo extra. A estas personas no les importa lo que los demás piensen de sus elecciones. Rodéhenlo. La única instrucción de Padre Ley en este momento fue esta frase. Ahora saben muy bien que si Alexis Sánchez tiene una salida cómoda en su teléfono, esta noche será una pesadilla para el Miami Hat y sus esfuerzos frente a ellos podrían ser en vano. Para el Miami Hat actual, se desperdiciará tiempo extra, lo que básicamente equivale a anunciar una sentencia de muerte. La fuerza física del Udomen ya no puede soportar cinco minutos de tiempo extra. Incluso si puede sobrevivir, está demasiado cansado. Entonces, cuando Padre Ley vio que Alexis Sánchez decidió abrirse paso, su corazón se apretó mucho. Ese sentimiento se intensificó cuando vio a Alexis Sánchez preparándose para cortar por dentro. Al oponente no le importa su cara. Eligieron la forma más segura de entrar al juego. Ahora todo lo que Padre Ley puede hacer es detener a Alexis Sánchez y estará listo para trabajar solo. Butchueyes, Koch, Stackouse y Chalmers simplemente interfirieron con el servicio y toda la defensa de Miami cambió debido a la presión de Alexis Sánchez. El asedio de cuatro hombres debería mantener a Alexis Sánchez completamente inmovilizado cerca de la línea de fondo. Al menos no le dejarían tener un tiro cómodo. A Alexis Sánchez no pareció importarle estar rodeado de algunas personas. Todo su cuerpo estaba cerca de la línea de fondo y ni siquiera quería mirar la canasta. Pero este asesino, acostumbrado a resolver problemas por sí solo, parecía decidido a terminar la batalla con un saque estándar hacia atrás, su alto cuerpo intentaba ajustar su equilibrio en el aire y su mano que sostenía el balón también estaba levantada. Faltando los últimos tres segundos, la final de Alexis Sánchez parecía estar en el escenario como todos esperaban, así como el Staples Center había sido testigo de innumerables victorias, todos los fanáticos de los Blackers estaban en sus asientos esperando, viendo lo que sucederá en este momento. Esperamos con ansias. El asedio de cuatro personas provocó el salto de altura de una persona. Cuando todas las cámaras se vuelven hacia Alexis Sánchez, las manos levantadas en ambas direcciones no empujan la pelota hacia arriba, sino que la extienden horizontalmente. Cuando todos vieron este momento, había dos manos esperando en dirección a la pelota de baloncesto naranja. Ese pez. Padre Leigh finalmente vio a su hombre desaparecido. Fischer, que acababa de servir desde la banda para crear un campeonato de 0-4-0 para los Spurs, estaba esperando que Alexis Sánchez pasara desde la línea de tres puntos. En ese momento, el corazón de Padre Leigh dio un vuelco. Hubo un error fatal en su juicio. El oponente simplemente no quiere retrasar el juego. Los hombres tomaron sus decisiones durante una pausa de 100 segundos. Jackson y Alexis Sánchez están en la misma página. Quieren vencer limpiamente a sus oponentes en casa. No consideraron las horas extras, y la elección de Jackson también fue muy decisiva. Asignó a Alexis Sánchez para sacar la potencia de fuego del Miami Act. Esta no es una elección que la gente común pueda tomar, y Alexis Sánchez dijo que obedeció completamente. Estos muchachos apostaron en triples para obtener la apuesta más grande, y Jackson apostó tan a fondo que incluso abandonó a su atacante más seguro, pero ahora la apuesta de este tipo dio sus frutos. El servicio de Fisher estaba vacío. Chalmers, que debería haber estado a su lado, ya perseguía y defendía a Alexis Sánchez. Ahora no había nadie a su alrededor. Mientras la pelota esté en sus manos, puede tirarla a la cancha de práctica. Para un hombre con un corazón fuerte, no perdería una oportunidad como esta. Ni siquiera sabía si Alexis Sánchez en realidad estaba disparando. Fue como un impulso visceral hacia Fisher. Padre Ley llegó justo a tiempo para evitar que el grupo volviera a devolverse loco. Sabía que el juego aún no había terminado. Aunque tiene dos puntos de ventaja, todavía tiene un super asesino. No está dispuesto a admitir la derrota. Debe estar preparado para juegos adicionales en cualquier momento, de lo contrario debe tener cuidado con la aniquilación de su oponente. No olvidemos a cuántos oponentes mató a Alexis Sánchez con su último disparo. Los entrenadores de ambos equipos están enfrascados en una competencia final de ingenio. Están adivinando qué harán sus oponentes, qué harán y cómo elegirán. Quizás este problema sea tanto un problema de Phil Jackson como de Padre Ley. Si el oponente elige asestar un golpe fatal o sumar dos puntos arrastrará el juego al juego y determinará el resultado. Dios apuesta, sus viejos rivales están pensando el uno en el otro. La pausa de 100 segundos fue fugaz, y cuando los dos equipos regresaron a la cancha, Padre Ley supo que su antiguo rival había realizado todos sus movimientos en el fondo del área penal mientras el resto de los cuatro equipos de los Lakers estaban alrededor de los tres. Línea de puntos. Alinearse, es como alinearse excepto que Fisher está listo para servir en la línea lateral. Star Tide, el truco fatal favorito de William Adams Miller, finalmente permitió que la gente lo volviera a deber. Padre Ley no sólo vio las tácticas asesinas de la estrella, sino que también vio los ajustes de personal realizados por Phil Jackson, Andrew. El desafortunado Binum fue enviado a la banca y reemplazado por Ariza. Alexis Sánchez, Gasol, o Domi Ariza, casi todos tienen la capacidad de finalizar el partido por su cuenta. Esta táctica de explosión de estrellas es aún más amenazante, porque es imposible que los miamenses se enreden con todos los jugadores de los Lakers a quien le dará Phil Jackson la última oportunidad. Hasta Padre Ley se pregunta. ¿Dónde está Alexis Sánchez? Nadie sabía lo que estaba pensando el astuto William Adams Miller. Pero los Lakers no quieren dar demasiado tiempo a sus oponentes para pensar. Fisher hizo un swim falso en la banda y Chalmers movió un poco. Cuando Fisher no lanzó el balón directamente, el ordenado equipo estalló en un instante. En este momento, la velocidad de dispersión de los Lakers ha alcanzado un límite loco. La pelota de baloncesto de Fisher también salió volando en ese momento. La persona que lleva el balón paso a paso fuera de la línea de tres puntos no es otra persona que otra. Alexis Sánchez ya superó los 40 puntos en el partido. Incluso los nervios de Padre Ley estaban a flor de piel. Él sabe exactamente qué tipo de persona es su oponente y puede que no haya nadie en esta liga que pueda representar tal amenaza para los demás. Nadie entiende por qué Luke o Ming hace esto, se estima que sólo él sabe que están haciendo todas estas acciones. Vació la canasta por completo. Sólo dio dos pasos para acercarse a la línea de tres puntos, pero la velocidad de paso fue obviamente mucho más rápida que sus movimientos, pero el grandullón no se rindió en absoluto. Incluso corre un gran riesgo en el último paso, volando recto de modo que su cuerpo quede paralelo al suelo, y pone todo su cuerpo hacia adelante. Esto es una trampa, una apuesta. Lu o Ming salió corriendo de la posición directamente frente a la audiencia, pero este tipo no parecía preocuparse por estas cosas en absoluto. Se estima que en ese momento, sus ojos sólo eran baloncesto. Y todo sobre él fue quitado por él. Ignorado. Padre Ley dijo al ver el vídeo después del juego que sólo tenía un comentario sobre Ludomine, este chico es un loco. Toda la atención de Fisher estaba en el baloncesto. No esperaba que nadie tuviera tanta prisa, a sólo medio paso de distancia. Si puede acercarse aunque sea medio paso a Alexis Sánchez, tal vez Romine ya no pueda interferir con él. Pero la realidad no cambiará. Vio la escena más desesperada de Fisher desde muy lejos. Ludomine voló medio paso antes de poder alcanzar la pelota de baloncesto, luego agitó el brazo y lo empujó con fuerza hacia la mitad de los lakers. Cuando el cuerpo de Ludomine salió corriendo de la banca y entró en la audiencia, el juego terminó y fue Ludomine quien resolvió ese juego a su manera. Al ver la repetición del juego, todos los fanáticos de los lakers suspiraron. Casi completaron una cooperación clásica, especialmente la innovadora táctica de atracción de Alexis Sánchez, que casi usó el poder de una persona para contener al equipo contrario, pero el oponente también usó una persona para resolver todos los peligros. Los lakers perdieron el partido y quizás pensaron que otros habían perdido su primera oportunidad. Muchos fanáticos pensaron que tenían una oportunidad. Después de todo, es sólo el primer juego, pero algunas personas no estarán de acuerdo con que eso suceda. Porque, a sus ojos, los lakers perdieron un partido que no deberían haber perdido en absoluto. Estos son nuestros amigos de los medios en Los Ángeles, especialmente los periodistas deportivos. Mark, deberíamos ser generosos. Andrew es realmente pobre. ¿No viste los ojos ardiendo de Alexis Sánchez? ¿No escuchaste cómo Spickle llamó a ese tipo cuando estaba sentado en la cancha? Realmente me siento como este gran hombre. Se odia a sí mismo ahora. Zan es tan alto. Es casi un enemigo público del club. Pero la falta de ahora fue, el idiota Jeff Van Gundy es una buena persona, pero sus críticas también son duras y no hay manera. En un momento como este, decidió cometer tal falta. ¿Qué más puedes hacer excepto llamarlo idiota? ¿Realmente quieres matarlo? Phil Jackson 10 Las tácticas formuladas hace muchos años acababan de encender la atmósfera en el Staples Center. Pero ahora se sintió avergonzado al descubrir que toda la audiencia se quedó en silencio nuevamente debido al error de una persona, que pudo haber sofocado la ofensiva. Maldita sea, esta falta estúpida. La elección es casi abrumadora. William Adams Miller realmente quería señalar a Binum en una mala reprimenda, pero sabía que no ayudaría de Ben, sino que solo haría que la situación fuera pasiva y más embarazosa. Y quedan 11 segundos. Tenemos oportunidades de atacar. El juego aún no ha terminado. Así que ahora no necesitas estar deprimido. Queremos ganar. Tenemos una gran oportunidad de ganar este juego. Lo que quiero que hagas ahora es jugar con el espíritu. No dejes que nuestros oponentes piensen que ese disparo nos acaba de derribar. William Adams Miller usó este tono por primera vez para despertar a sus jugadores. Se podía escuchar que el anciano tranquilo ahora estaba muy enojado. En ese momento, nadie quería enojar a Phil Jackson. Se reunieron alrededor, Head listo para escuchar los arreglos finales de William Adams Miller. Solo Binum se ve un poco avergonzado. Él sabe que él es el creador de esta situación pasiva, por lo que ni siquiera sabe si debe estar rodeado como sus compañeros de equipo, está realmente asustado. Sacará un pie y le pateará el trasero, pero sus preocupaciones parecen un poco innecesarias, porque nadie tiene tanto tiempo libre en un momento tan tenso. Después de tratar con él, todos escuchaban atentamente los arreglos finales de William Adams Miller. ¿Quién sabía que debían lograr una tasa de éxito del 100% en este ataque? Aún no han llegado a ese punto final del juego del oponente. Un contraataque tan desesperado Stein han nacido innumerables veces en sus manos, y este es su hogar. Cancha. Pero ahora hay una sombra en el corazón de todos, porque los oponentes de esta noche son demasiado fuertes y demasiado rígidos, y han sido abrumados por la gente de Miami. ¿Qué están haciendo los blackers y el Miami Ad ya no? Problema. Wade abrazó su cuello mientras jugaba, le gritó al oído a Ludo Ming. Niño astuto, siempre traes buena suerte a Miami. El comentario de Ludo Ming sobre este tipo de discurso fue sólo una sonrisa en la comisura de su boca, no quería reaccionar ante estos locos, pero estaba demasiado cansado, el último ataque ha consumido sus últimas fuerzas. Incluso siente que mover sus pies ahora es una carga para él. 48 minutos de confrontación de alta intensidad, sin mencionar que todavía permanece en la canasta donde está, y cada centímetro de sus movimientos fue todo muy difícil, y Ludo Ming sintió una fatiga abrumadora esta noche. Quizás los reporteros de Nueva York fueron los más amargados entre todos los reporteros de Lamba, pero el día después de que los blackers perdieron, los medios de Los Ángeles hicieron que todos recordaran una cosa. El mundo nunca ha sido el más malo, sólo más malo. Porque las bocas y los bolígrafos de estas personas también se enfrentan a Los Ángeles Blackers, y toda la ira está arrasando con los jugadores que perdieron el juego. La actuación de los fanáticos después de la derrota de ayer demostró que todo estaba perdido. Simplemente no podían aceptar tal derrota. Perdieron ante sus oponentes en términos de cielo, tierra, gente e impulso. De esta manera, esta es probablemente la primera vez en la historia de los blackers que no pueden aceptar el resultado establecido desde sus corazones. Fin de este capítulo. Capítulo 121 Tablero Táctico Bendito seas por tu padre, pequeño. Quedan 11 segundos. Espera. Eres como él. Te gusta crear milagros. Espero que puedas crear el tuyo propio esta noche. Un milagro. Roge miró en la escena que acababa de reproducirse en la caja sobre el ataque en la pantalla grande y dijo en silencio en su corazón. No son sólo estos muchachos quienes levantan sus gafas ante una competencia como esta. Si alguien estuviera en los Anderson Packers en este momento, habría visto a muchos fanáticos vistiendo uniformes de los Anderson Packers haciendo esto en el bar, y todavía gritaban el nombre de Ludomín, como el mejor hombre de Mobile Same. Al menos en ese momento, Ludomín era un dios todopoderoso a los ojos de estas personas. Sin embargo, la felicidad del oponente es su propio dolor. Los fanáticos de los blackers pueden estar de luto en secreto mientras los Anderson Packers cantan el nombre de su ídolo. El puntaje que acaban de superarlo ganaron sus oponentes en el último momento antes de que comenzara el ataque, y todavía era así, compre uno y llévese otro gratis. Ningún fanático de los blackers está de humor para maldecir al estúpido Binum en este momento. Todos los fanáticos de los blackers se pusieron de pie. Todavía quedan 11 segundos. Los blackers todavía tenían posibilidades de atacar, pero el marcador estaba a dos puntos por detrás de sus oponentes. Todo el mundo sabe lo que significa esta diferencia para los blackers y nadie se lo toma con calma en un momento como este. Todos observaban nerviosamente lo que podría pasar en el campo. Aunque la última opción es relativamente segura, el fuerte sentido del honor y la autoestima hace que los fanáticos de los blackers simplemente no quieran hacer tal suposición. No hay nada bueno que decir sobre el oponente que quieren ganar, sino que confían en sus ventajas personales para arrastrar al oponente. Ya es muy vergonzoso para un equipo así verse obligado a llegar a tal punto. No sabía qué decir ahora. Siempre ha causado problemas a los demás, pero ahora tiene que afrontar uno grande. Es una sensación terrible. Especialmente cuando escuchó el silbato, este anciano sabio, que siempre ha sido muy caballeroso, se mantuvo emocionado al margen y le suplicó piedad al árbitro. Esta puede ser la primera vez que se siente tan emocionado. Pero esta defensa no es nada convincente. Por muy elocuente que sea el maestro Zen, no puede cambiar la decisión del árbitro. Especialmente en este momento, sería inapropiado mostrar una imagen grande en una pantalla grande. Fue un impacto muy limpio y una falta clarísima. El maestro Zen no tuvo más remedio que extender las manos con impotencia para expresar su descontento, me temo que sólo pudo mirar a Binum con ojos enojados. Este es un tonto estúpido. Es el asesino de este equipo. Cuando necesita defenderse, no puede ver su sombra. Pero en un momento tan crítico, se queda allí como un profeta, agitando las palmas con confianza. Realmente no sé cuándo el chico oriental dispara bien, ya estás sonriendo en tu corazón. Phil Jackson perdió la gracia en la cancha local de los Lackers por primera vez. Se paró en la banca con los ojos bien abiertos y le dijo al árbitro que los Lackers solicitaron un tiempo muerto. El enojado maestro Zen puede haber sido una escena que pocos vieron, incluidos los comentaristas de la cancha, quienes relataron la escena e incluso hicieron apuestas sobre si Phil Jackson realmente quería comerse vivo a Binum en ese momento. Oh, Jeff, creo que hay al menos 20.000 bocas en todo el estadio en este momento que pueden morder la carne de ese tipo, por lo que Phil, que siempre ha creído en el budismo, nunca competirá con otros. Creo que si hay caníbales aquí, no me sorprenderé. Para ser honesto, pensé que escuché a alguien rechinar los dientes. Es verdad, juro que lo escuché. Mark Jackson no tendrá reparos en exponer las deficiencias de otras personas en este momento. También se sintió increíble con la pelota en este momento. Además de admirar el control final del Udomin sobre la pelota de baloncesto, realmente no sabía cómo Binum tuvo el coraje de tomar una decisión tan estúpida. Esta desafortunada lesión obstaculizó la final del Udomin, pero la única buena noticia es que su período de recuperación puede controlarse dentro de tres semanas. Aparte de la fisioterapia necesaria, su cirugía no tendrá efectos adversos en su cuerpo. Después de todo, sólo tenía una fractura, no una fractura por estrés, y la complejidad de su cirugía fue mucho menor que la del pobre Yao Ming. Para esos funcionarios, aún podían aferrarse a la pajita que le salvó la vida al Udomin. Al menos todavía tienen muchas esperanzas esperando que el Udomin se recupere. Maldita sea. Ese tipo ha estado fingiendo. Esta puede ser la primera vez que el maestro Zen dice malas palabras frente a otros, pero es suficiente para expresar su enojo. Si la táctica que diseñó engañó a Makiko González, ahora fue el chico oriental quien le propinó de esta manera un feroz contraataque. Esta escena no sólo avergonzó al maestro Zen, sino que también hizo que la gente sintiera que el oponente había agarrado sus salvavidas. Si la actuación del Udomin enojó al maestro Zen, entonces la siguiente escena fue un accidente que hizo que el maestro Zen casi volara directamente al tablero táctico. Debajo de la canasta que el equipo de Los Ángeles había despejado y Udomin se estaba preparando para despegar para atacar, apareció de repente un tipo, un tipo que hizo que Zen Master le sostuviera la cabeza y gritara no. Binum. Cuando todos pensaban que la canasta de los Lakers sería devastada, de repente apareció un hombre allí. Sin embargo, la aparición de esa persona no hizo que el maestro Zen agradeciera al duda en el que creía. Al contrario, le hizo sentir una especie de desesperación, especialmente cuando vio a Binum salir corriendo de la canasta tratando de detener a Romney, podía sentir claramente que su corazón estaba completamente frío. Un hombre corpulento corrió hacia él. Tal vez cuando otros vean esta escena, él inconscientemente elegirá evitarla. Pero ahora Udomin parece estar esperando tal colisión. Levantó el balón en alto con su mano derecha, evitando que la pelota perdiera el control en el punto más alto. Parecía estar esperando al gran hombre en el aire. Cuando la gran mano de Binum golpeó el brazo de Udomin, no obtuvo el resultado que más deseaba. El chico que disparó al este no quedó desorientado por su interferencia. Cuando su mano golpeó el brazo de Udomin, claramente sintió que el brazo escapó de su control, y la pelota de baloncesto naranja también se escapó de su brazo y fue directamente a la canasta. Binum no sólo escuchó el sonido de la pelota de baloncesto limpiando la red, sino que también escuchó el pitido que más temía, 2 más 1. El gesto del árbitro demostró todo lo que quería decir. Esta es una falta clara. Ni siquiera pudieron encontrar una razón para liberar agua. Vaya. No. Hombre, Phil Jackson simplemente se pregunta por qué Dios no le dio a Binum un cerebro inteligente en lugar de vida. ¿No sabe que ahora no puede cometer faltas? ¿No sabe que una falta es un castigo? Maldita sea. Ese tipo súper idiota llegó a Udomin sin ningún cerebro. El maestro Zen pareció ver la sonrisa en la comisura de la boca del astuto chico oriental en el momento en que Udomin disparó. Un gol, también un tiro penal, cuando Udomin sostuvo una canasta libre firme para llevar el marcador a dos puntos, Maquico González agitó el puño en la cancha, lo que fue un mejor resultado. Con 11 segundos restantes, ¿los lacquer solo tienen una oportunidad de empatar? ¿Adelante? Se colocó una pregunta de opción múltiple frente a Kobe y Jackson. Solo ellos saben elegir, pero todos los seguidores de los lacquer saben que ese odioso chico del este los obligó a llegar a un callejón sin salida. Vida o muerte, este tema se ha planteado ante los lacquers. Los jugadores de los Anderson Packers ya están de pie. Agitaron sus toallas frenéticamente. Wade incluso se arrancó la costosa chaqueta del traje y la arrojó al suelo. Maldita sea, finalmente tienen el alma de su oponente en sus manos. Definitivamente fue un gran partido y pase lo que pase 10 segundos después, al menos ahora, tienen motivos para aceptar todos los elogios. Estos duros Anderson Packers hicieron todo lo que pudieron. Felicitaciones, señor Agisson. Aunque el palco Big del Estable Center no era tan loco como afuera, en el momento en que Ludomine se convirtió en 2 más 1, Miquel Agisson también saltó del sofá. Esta puede ser la primera vez que el normalmente tranquilo y corriente multimillonario expresa sus sentimientos de forma tan emotiva. Este saludo vino del oriental que estaba a su lado y Roger lo escuchó claramente, estaba mirando al misterioso invitado anfitrión. No, señor Juan, felicidades a nosotros y a nuestro encantador señor Rougge. Fue usted quien trajo a este encantador chico oriental a los Anderson Packers. Sin él, no hubiéramos disfrutado de un juego tan maravilloso. Miquel Agisson le dio unas palmaditas en el trasero a Rougge. Hombro con entusiasmo. No es nada. Fue Anderson a quien los Packers contrataron a Damien. También contribuyó a la ciudad de Anderson Packers, dijo Rougge. No dijo lo bueno que era Damien. Solo usó palabras para despertarse mutuamente. También contribuyó contigo, pero también debes actuar en el futuro. Muestra tu sinceridad. Pasaron los últimos segundos. Esta vez no nos detendremos a discutir quién es el responsable. Si mi oponente gana, ahora tendremos que contraatacar de la misma manera. Tú no quieres perder y yo tampoco. Así que veamos cuál es el plan en el tablero de juego, ahora será mejor que te concentres en mí en lugar de mostrar tu cara. Si alguien no quiere jugar en el campo que me lo hagas a ver y no me importará sustituir a nadie. Las últimas palabras de Machico González, que casi llegaron con un rugido, fueron suficientes para despertar a los jugadores de los Packers que todavía se estaban recuperando de los errores de Anderson. Lo que necesitaba ahora no era que estos muchachos buscaran las razones de sus errores. Necesitaban descubrirlo. Cómo obtener puntos de los oponentes, especialmente cómo controlar el reloj de tiro tanto como sea posible. Nadie sabe qué está tramando el círculo de los Packers de Anderson, ni qué pasará con el viejo Fox de Machico González, pero Phil Jackson solo pidió a sus jugadores que trabajaran duro para forme un nivel defensivo efectivo en esta área para reducir los problemas causados por los oponentes que atraviesan esta cause. Estos dos muchachos se convirtieron en el foco de todos sus arreglos, y el sencillo bajo de Bun Chueyes también es un símbolo de su enfoque defensivo. El ataque principal del oponente los puntos son solo unos pocos, especialmente la fuerza física del gran hombre se está acercando gradualmente al límite. Si Hakie Chan es el entrenador en jefe del oponente, incluso si quiere apostar, no pondrá todas las apuestas en Luoming. Ese chico rara vez va al límite. Canasta durante todo el último cuarto, pero siempre intentó disparar a media distancia. De esto se intuye que la fortaleza física de este chico ya no le permite jugar con fiereza. Si el chico del este tiene el balón, intentar involucrarlo. En la defensa. Creo que le resultará difícil encontrar la manera de abrirse paso nuevamente. Debemos tener cuidado de cortar la conexión entre el niño y la línea exterior. Si está fingiendo, entonces los dos puntos del exterior deben ser su principal punto de ataque. No les des ninguna oportunidad, ¿recuerdas? Jackson señaló las líneas desordenadas en el tablero táctico y les dijo a sus jugadores que lo que tiene que hacer ahora es centrar su defensa alrededor de Ludomin. No importa si este pequeño es su principal punto ofensivo o no, no se irá. Cualquier cosa para el oponente. Cualquier posibilidad. Para Maquico González, 100 segundos no es tiempo suficiente para enseñarles a tomarse de la mano. Él mismo lo ha arreglado. En cuanto a lo que se puede lograr, sólo puede confiar en la ayuda de Dios. Disciplina táctica para Anderson es una charla casi vacía para los Packers. Ahora sólo puede confiar en los instintos de estas personas para resolver el problema, Anderson los Packers no eligieron la zona de defensa como lo hicieron los Lackers. Saque. Chalmers lanzó el balón directamente a Ludo. Min, que estaba parado cerca de la línea de tres puntos en la zona de ataque, pero comenzó a acercarse a la línea de fondo y no buscó la cooperación en el draft con Ludo Min como lo hizo en la segunda mitad, lo que también obligó a Kobe a cambiar de dirección. En fin, nadie sabe lo que está pensando Maquico González. Los Lackers sólo pueden usar la perseverancia para afrontar los cambios. El español que acaba de marcar el gol clave no quería que se moviera con facilidad, tomó la iniciativa de ponerlo arriba y usó su su mano cubría sus ojos, la otra mano siempre estaba interfiriendo con su ritmo de regate, mientras fuera algo que pudiera interferir con él, no dudaría en hacerlo. Como acaba de decir el maestro Zen, Alexis Sánchez no lo hizo. En el enfrentamiento con Ludo Min, sentí el fuerte impacto de mi oponente. Quizás los 48 minutos de carrera agotaron la fuerza física del oponente, por lo que el tipo que siempre había confiado en su propio poder explosivo para aprovechar el enfrentamiento perdió el poder para continuar. El impacto brutal. Esto hizo que la marca de corta distancia de Alex y Alexis Sánchez estuviera más cerca del cuerpo de Ludo Min, Ludo Min parecía reacio a resistir la interferencia de Alexis Sánchez, e incluso sus pasos comenzaron a retroceder. Este movimiento entusiasmó a los fanáticos de los Lackers, quienes estaban todos gritando defensa. Defensa. Estos chicos realmente quieren que alguien derrote a los chicos del este en el duelo final. Estos gritos locos una vez más alcanzaron el nivel más alto de decibelios en el estadio, cubierta. Maquico González gritó ansiosamente desde la barrera. Pareció ver el dilema de Ludo Min. Este tipo llamó a Anderson a los Packers para que lo apoyaran. Estacou se puede ser el primero en actuar. Se había desprendido de la marca de Walton por la derecha de Romine, exigiendo el balón. Maquico González negó con la cabeza, sabiendo que lo que ahora enfrentaba era su plan ofensivo. El único que puede usar ahora es Ludo Min. Ahora el niño ha llegado a un estado muy cansado y me pregunto si tendrá tanta suerte como antes. No olviden que incluso si su ofensiva es buena, los Lackers todavía tienen posibilidades de ganar. Fin del capítulo. Capítulo 122 Hospital. Las tácticas de Maquico González son inesperadas, pero sin el avance de Odom como base, todos los arreglos pueden convertirse en una idea en papel y Alexis Sánchez puede cubrir a sus compañeros. Este tipo de bala de Baltimore es la más aterradora e inesperada. La posibilidad es que Maquico González elija el tirador. Es importante saber que Gasol solo aportó 4 puntos y 1 rebote en los últimos partidos bajo el fuerte pase de Ludo Min, y también disparó más de 5 veces. Pero la mayoría fueron eliminados de la canasta, sobre todo en el duelo 1 a 1 con Ludomín. Gasol puede decir que perdió un poco de dignidad, pero el sabio optó por dejarle disparar en un momento tan importante. No hay duda de que así de decidido está el verdugo, incluso Alexis Sánchez y otros jugadores están dispuestos a encubrir. ¿Ni siquiera consideró las consecuencias de conceder el balón al final? Quizás tenía una forma de remediarlo, pero a juzgar por la mirada decidida de aquellos tipos, nunca dudaron de las tácticas del sabio, ni siquiera Alexis Sánchez. Esta es la tenacidad y la disciplina táctica de un equipo muy fuerte en los momentos críticos. Tal vez tenía otras opciones, pero en ese momento el sabio dejó firmemente que Odom saltara. Gasol permaneció en lo alto del arco, inmóvil. Incluso impidió que Ludomín entrara a cubrirse, donde esperó el pase final. La capacidad de ejecución táctica decisiva hace que los operadores de Dios ahora miren a ese viejo oponente con envidia. No envidia a sus oponentes por diseñar tal cooperación táctica. Simplemente lamentó que hubiera tantos soldados disponibles en la cuenta de su antiguo rival. Quizás lo más aterrador de los Baltimore Bullets no sea lo complejas que son sus tácticas. Lo más aterrador de ellos es que están llenos de talento. Cuando estas mentes geniales brillan, siempre habrá alguien que responda. Este es el oponente más aterrador, que no nunca jugará la pelota de manera normal. William Adams Miller podría liderar el campo de juego de los Baltimore Bullets porque el talento del equipo es asombroso. Los Baltimore Bullets ahora tienen talento y espíritu que nadie más tiene. El sabio es simplemente un maestro que hace estas personas, observando a sus oponentes y observándose a sí mismo. Puede que William Adams Miller no tenga más remedio que suspirar. La calidad personal de estos dos equipos puede ser pobre ahora. Sus propias deficiencias son ahora aún más deslumbrantes. Tal vez este maldito verano, realmente debería pasar más tiempo en el mercado de fichajes. Un propietario desconocido, tal vez me traiga un tesoro lo suficientemente grande como para que pueda hacer lo mejor que pueda. Encontrar el mercado para construir una dinastía con la estructura de jugadores actual es un poco difícil. Espero que los comerciantes orientales puedan traer buenas noticias. William Adams Miller, a su manera, pensó en Mitch Harrison formulándolo en su plano de escritorio. Quizás esta sea una oportunidad de ganar o perder. Anderson los Packers simplemente utilizaron un enfoque caótico para derribar la defensa de los Baltimore Bullets, especialmente en el área interior. Cuando Gasol puso a Ludomín en la parte superior del arco, la carrera del oponente había dejado su interior vacío. Maquico González tiene un agudo sentido de esto. Desgraciadamente, el sabio no enseña a sus jugadores la capacidad de detectar el peligro. Fue entonces cuando William Adams Miller y Romine crearon un caos que trastocó el frente defensivo de los Baltimore Bullets. Aquellos que parecían tomar el relevo de Romine estaban aprovechando la carrera para atar a sus propios defensores. Todos están sirviendo a Ludomín. William Adams Miller estaba decidido, comprendió quién era el anotador más consistente para él ahora y eligió a esa persona determinada. Y el gánster escuchó una pequeña coincidencia en la conversación entre McKay y Harrison y el oriental que parecía inusualmente tranquilo. Parece que los orientales pueden ser compradores legendarios. Pero para Big Boss Hooligan, Luomín es sólo un jugador y su valor aún debe reflejarse en el juego. El chico hizo un gran trabajo esta noche, incluso perfecto. Rogue dijo cortésmente que incluso si los Packers estuvieran dispuestos a dejar ir a Anderson, sufrirían daños sísmicos. A partir de las semifinales, los fanáticos que se preocupan por los Packers de Anderson se han centrado en Luomín. Si Romine deja a los Anderson Packers en este momento, su intercambio podría reducir la asistencia de los Anderson Packers a la mitad o más, sin importar quiénes sean. Pero Luomín estiró sus manos en el aire para cubrir todo, lo que estaba esperando no era la mano levantada de Odom, sino una pelota de baloncesto naranja flotando lejos de sus ojos. El punto de caída de la sombra está en la parte superior del arco. Luomín puede ver quién es el responsable de la sombra naranja y quién es el ejecutor del ataque final. Pau Gasol, que acababa de ser abandonado por Luomín, ahora no tiene nadie a su alrededor y el maestro español ha completado los últimos preparativos. El fallecimiento de Odom no sólo es preciso, sino también cómodo. Sol no tuvo que hacer más ajustes, le bastó para disparar enseguida. Atrapa, mano, puede que sea la primera vez que Gasol tuvo una oportunidad tan fácil de atacar en un juego así. Su suavidad también jugó el papel más fatal en este momento, un arco perfecto, un cepillo refrescante. Pero después de que Luomín lo escuchó, parecía tan duro e impotente. 103, 102, liderando por un punto. Este ataque llenó toda la clavija con gritos salvajes. Esta colaboración clásica hace que la gente pierda la cabeza. Nadie pensaría que el sabio completaría su misión de ataque a esta manera en este momento. Incluso utilizó superasesinos como Alexis Sánchez para actuar como escudos del español, que había fallado estrepitosamente en el primer cuarto y estuvo a punto de perder el coraje para continuar como rematador. Con tal coraje en el juego, incluso William Adams Miller lamentaría que cualquiera que crea en Buda sea sólo un jugador. Una vez más completó una colaboración clásica. Pero esto no desesperó a William Adams Miller. Quedan 32 segundos. Todavía tiene posibilidades de seguir luchando contra sus oponentes. El juego aún no ha terminado. Viejo zorro, puedes unirte a mí, pero no lo olvides, yo puedo. Los Baltimore Bullets consiguieron lo que más querían. Un diseño de juego muy tradicional, una jugada de servicio en la zona de defensa que William Adams Miller ni siquiera había pensado. Cuando todos pensaban que esta era la elección equivocada de Máquico González, el viejo sabio les dijo a todos el resultado perfecto. Nadie puede adaptarse mejor a este ambiente en el escenario de los playoffs, nadie puede ser más inteligente que él. Puede controlar todo lo que está en sus manos. El Staples Center, sede de los Baltimore Bullets, volvió a llenarse de los gritos frenéticos de los aficionados. Gritaron a todo pulmón los nombres de Máquico González y Pau Gasol. Fueron tan planificadores y rematadores, sacaron a los ángeles del borde del abismo, incluso hicieron que todos los Anderson Packers fueran un contraste de su propia actuación, solo un poco desesperados fanáticos de los Baltimore Bullets, una vez más celebrando como locos, tomaron la iniciativa. También son los grandes Baltimore Bullets. Pueden jugar también. Es una elección loca, y es una buena elección. Creo que solo un tipo como ese con nueve anillos de campeonato tendría el coraje de hacer un arreglo tan loco en este momento. Jeff, creo que si estuvieras en esa posición, nunca arriesgate, bromeó Marc Marchico González a Van Gundy, pero su coprotagonista no se opuso a las burlas. Van Gundy admitió que si fuera el entrenador en jefe de los Baltimore Bullets, realmente no tendría las agallas para utilizar a Alexis Sánchez como bloqueador. Nadie pensó que Odom sería el último en implementar la táctica separatista. Más importante aún, no esperaba que en el momento en que este tipo se elevara en el cielo, estuviera esperando a que apareciera Ludomín. En el momento en que vio la obra por el rabillo del ojo, su corazón se calmó por completo. Todo lo que tiene que hacer es enviar la pelota en la postura más común, sin ningún movimiento sofisticado a modo de cobertura, es tan simple como pasarle la pelota de Gasol. Un simple tiro de media distancia. Gasol ni siquiera se levantó del suelo cuando disparó, pero fue suficiente. Es una colaboración táctica absolutamente hermosa. Incluso William Adams Miller tuvo que admitir que el avance de Odom fue perfecto. Desde Fisher preparando el campo hasta la dominada de Alexis Sánchez, hasta Odom comenzando a recibir el balón, todo el proceso fue tan fluido como si hubiera sido ensayado miles de veces. Esta puede ser la cualidad táctica de un equipo fuerte, incluso en el nivel final en el momento decisivo, no perderán su posición, todo sucederá paso a paso, con precisión de máquina. Incluso si el estatus de Alexis Sánchez en la liga está fuera de su alcance, la marca de Romine es más profunda que la de cualquier otra persona en Anderson Packers City en una temporada, incluido Anderson Packer-Kinguade. Ahora es más difícil deshacerse de la posición de Ludomine, por lo que a Rogge no le preocupan los futuros cambios en la gestión del equipo. Mientras Ludomine pueda mantener este estado, siempre será una persona insustituible. Un problema difícil que debemos afrontar ahora es que es probable que el oponente opte por sacar en la zona de ataque. Es probable que haya mucha colaboración en una distancia tan corta. Especialmente cuando el rival tiene a Alexis Sánchez, hay que tener más cuidado con sus movimientos. William Adams Miller ahora sólo puede hacer los preparativos más perfectos e intentar retrasar el tiempo de liberación del oponente e incluso hacer que pierda la oportunidad de atacar. Sin embargo, con este arreglo, incluso el propio corazón de William Adams Miller está un poco sin fondo. Sepa si va a lograr el tipo de resultados que desea. Mientras Fisher se preparaba para servir, William Adams Miller vio lo último que esperaba ver. El viejo zorro, el sabio, en un momento tan decisivo, sacó todo lo que había presionado en el fondo de la caja. No eligió servir en la zona de ataque, sino que dejó que Fisher atacara en la zona de defensa. Esta fue una decisión que tomó a todos por sorpresa. Los sabios no parecen contar en absoluto cuánto tiempo queda en el cronómetro. Simplemente está ejecutando sus arreglos tácticos paso a paso. El servicio en la zona de defensa es una decisión en la que todos parecen ser idiotas, pero los sabios simplemente lo hacen posible. Con todos dispersos, incluido Alexis Sánchez, quien había estado en el cuello de la defensa de los Packers en Anderson, su equipo siempre estuvo con Chalmers, Stacow se tuvo que cambiar su enfoque defensivo hacia el lado donde permanece Alexis Sánchez. En un momento tan decisivo, William Adams Miller sólo pudo optar por defender al super asesino de su oponente. Pero Fisher no optó por pasar el balón directamente a través de media cancha. En cambio, entrega el balón directamente a los jugadores que lo rodean sin dudarlo. El hombre que esperaba en la zona de defensa de los Baltimore Bullets era aún más extraño. Resultó ser el gran hombre de Odom que no era bueno pasando el balón. Luego de recibir el balón, este hombre alto de piernas largas tomó el balón directamente sin dudarlo, pasado el entretiempo no tenía intención de pasar el balón. Con la ayuda de un movimiento en falso, Odom cruzó directamente la línea de defensa de Stickwells. En ese momento, Banksy no se atrevía a cometer faltas fácilmente. Sólo puede usar su cuerpo para bloquear el espacio del oponente para entrar al interior. Pero era demasiado difícil involucrar a alguien que era una cabeza más alto que él en tal confrontación. Bunchwells estaba muy avergonzado en ese momento. Sólo podía levantar las manos en el aire, intentando interferir con el ritmo de regate de Odom. Puede que el efecto no sea el ideal. La velocidad del oponente no disminuyó y parecía que Odom estaba decidido a atacar directamente con una bandeja. No tenía intención de pasar el balón. En este momento, Lu Oming sólo podía optar por regresar a la canasta defensiva. Tuvo que dejar que Gasol volviera a la canasta y tuvo que pasar corriendo a Binun para detener el repentino ataque de Odom. Nadie pensaría que los Reyes Magos dejarían que Odom tomara el balón y atacara en este momento. Tal vez ni siquiera William Adams Miller pensó en esto, pero el oponente era un grupo tan grande y muy decidido. Alexis Sánchez incluso fue colocado en la esquina. No estaba listo para levantar a Odom en el borde. Avances, carreras tan extrañas y las opciones ofensivas abrieron directamente la defensa de los Packers de Anderson. Maglo quedó atrapado detrás de Binun. En comparación con el cuerpo fuerte del oponente, Magloire no tiene forma de pasar por alto al oponente para defender la ofensiva de Odom. Por lo tanto, todos los jugadores de los Anderson Packers tuvieron que encogerse hacia adentro para exprimir el espacio vital de Odom tanto como fuera posible. Todo lo que pueden hacer es sellar a sus oponentes en la canasta tanto como sea posible. La rápida recuperación de la línea defensiva provocó el caos en la defensa hombre a hombre de los Packers de Anderson. El fuerte ataque de Odom trastocó toda la estrategia defensiva de los Anderson Packers. Además, la velocidad de ataque atetipo es demasiado rápida. Solo le tomó menos de 5 segundos desde comenzar en la zona de defensa hasta atacar la canasta por dentro. La brusquedad y ejecución decisiva de las tácticas le dieron el poder ofensivo más activo, pero esta vez habrá alguien más rápido que él. En el momento en que Binun sintió que le abrían el cuerpo, todo lo que pudo sentir fue dolor físico. Ni siquiera se dio cuenta de cómo su oponente lo pasó. El hombre alto, que se frotaba contra él, corrió hacia la canasta y ya estaba volando por los aires. Toda la persona cubre todos los ángulos de Odom corriendo hacia la canasta en el aire, parece haber preparado una gran red, esperando que el oponente se arroje a la red. Fin del capítulo, capítulo 123 Abrazo. Manuel Golovac no solo estaba un poco confundido por el cambio repentino, sino que Mitch Harrison también se sorprendió cuando escuchó que Roman no podía continuar. Había recibido al señor Wang y a Roger la noche anterior en el Hotel Modern Milán de Los Ángeles, pero ahora escuchó a Manuel Golovac darle la peor noticia. No, Pat, me entendiste mal. No quiero arruinar el futuro de Romy, pero no creo que estés feliz después de que ganemos el próximo juego. Pero no dejaré que abandone el plan de tratamiento. Por el momento. Si Romian necesita cirugía ahora y necesitamos conseguirle un buen bisturí lo antes posible. El futuro de este pequeño puede ser más importante para nosotros. Los Lakers no perdieron contra otros. Los Celtics no saben cuántas veces han visto interrumpidos sus sueños. Incluso un equipo puramente obrero como los Pistons destruyó la era F4 de los Lakers. Pero éstos también están dentro del rango aceptable de los angelinos. Aunque no satisfechos, aunque tristes, perdieron ante un equipo que tenía un buen equipo. En cuanto a los elogios de Mickey y Allison, Roger simplemente sonrió y levantó su copa a modo de saludo. De hecho, como dijo, fue una noche emocionante. Aunque el juego aún no ha terminado, e incluso el final no está decidido, ésta ya es la mayor manifestación del valor personal de Ludomig. El niño ingresará a un nuevo campo a partir de esta noche. Los Baltimore Bullets estarían abajo por un punto en los últimos 40 segundos, algo que nadie jamás imaginó. Pero la verdad es tan cruel. Aunque Alexis Sánchez, que estuvo muy cómodo en el juego, anotó 43 puntos sobre los Anderson Packers, no pudo limitar el loco contraataque de los Anderson Packers, especialmente en la segunda mitad, los Baltimore Bullets han sido derrotados pasivamente. Ni siquiera el todopoderoso hombrecito volador pudo ganar la iniciativa para su equipo. Me temo que nadie se atreve a decir que Alexis Sánchez no es letal. Es incluso perfecto e irreprochable. Pero sus oponentes son demasiado tercos y tenaces para dar miedo. El grandullón que jugó todo el partido durante 47 minutos y 20 segundos, arrastrando los cuerpos de otros que parecían exhaustos, para luchar esta vez contra los Baltimore Bullets, me temo que ni siquiera los tipos duros pueden encontrar nada malo en este tipo. Aunque parecía molesto, esos locos abucheos eran cada vez más pequeños debido a su buen desempeño. Si ese tipo se hubiera aflojado aunque fuera por un minuto, me temo que el marcador no habría sido así, pero el tipo duro simplemente no se rindió y mantuvo a los Baltimore Bullets hasta el final, como si fuera el maestro del campo y estaba defendiendo su territorio y no lo dejaba ir, tal vez esa sea una palabra de la que muchos fanáticos de los Baltimore Bullets están hablando en este momento. Fueron profundamente dominados por el tipo del número 34. Lo regañaron, lo maldijeron y lo volvieron loco. Pero ahora todo esto será muy pequeño, ante el espíritu, este chico no se rinde. No parece tener noticias negativas. Concentró toda su energía en su mano derecha. No importa cómo termine el juego, al menos esta noche, la figura de Ludoming ha estado profundamente arraigada en los corazones de todos los fanáticos de los Baltimore Bullets. No sólo provocó conmoción, sino también una especie de persistencia que asustó al ejército púrpura. Quedan 40 segundos en el cronómetro. Es una ala cerrada para los Baltimore Bullets. No sólo se quedaron atrás de sus oponentes, sino que incluso si acertaran en el segundo 24, dejarían tiempo suficiente para contraatacar. No sólo deberían considerar el marcador ahora, sino que Anderson, los Packers, también tienen una última oportunidad. A menos que estos muchachos puedan completar el gol de campo en 10 segundos, es posible que les quede una última oportunidad ofensiva. Después de todo, es mejor aprovechar la oportunidad en tus manos que dejar que tus oponentes pierdan tiempo para ajustar sus propias cuentas. Pero bajo la intensidad de la defensa del oponente, lo mejor es resolver una ofensiva en 10 segundos y asegurar el marcador. Esto no es tan difícil para los Baltimore Bullets ya que Alexis Sánchez se enfrenta ahora al loco de los Anderson Packers. Puede sentir un poco el cuero cabelludo. Entumecimiento. Pero el sabio estaba acostumbrado a un momento tan decisivo, no se apresuró a organizar tácticas, sino que pidió a estos jugadores que se calmaran lo más posible. Aunque estuvieron pasivos en la segunda mitad, Machico González todavía estaba muy satisfecho con el desempeño de su equipo en el último cuarto. Al menos estos muchachos mostraron un entusiasmo poco común. El papel de liderazgo de Alexis Sánchez aquí se magnifica infinitamente. Un hombre sabio ahora necesita un hombre fuerte que se levante. La destacada actuación de Alexis Sánchez en este partido fue suficiente para tranquilizar a los sabios y dejar que el equipo tomara las decisiones en el campo. Pero necesitaba recordarle a Alexis Sánchez que tenía sus propios diseños esperando el balón final. Lo único que Alexis Sánchez tiene que hacer es obedecer. En cuanto a cambios inesperados, Machico González le dará la libertad de lidiar con ellos, pero la ejecución táctica general todavía está en manos del propio Machico González. Nadie podría haber adivinado lo que Machico González tenía en el tablero, y nadie podría haber escuchado a los Baltimore Bullets apiñados en círculo, susurrando que William Adams Miller estaba interesado en abrir un par de oídos en este momento, pero Dios y el el juez de supervisión in situ no estuvo de acuerdo. El viejo zorro sólo podía interpretar las intenciones del oponente a través de la comprensión de los sabios. Está bien, niños, cállate y escúchame. Sí, ahora estamos un punto por delante de esos malditos tipos, pero sólo un punto. En un partido de baloncesto, creo que se puede decir lo débil que es. Cualquiera de los un disparo del oponente puede convertir una ventaja en desventaja en un instante. Tú y yo lo sabemos. Ahora espero que puedas calmarte. Después de todo, todavía hay tiempo en el cronómetro. Ese maldito barba blanca mató a mucha gente con eso. Último tiro. Alex Sánchez es el mismo niño. Así que espero que puedan estar atentos. Si no queremos dejar que los esfuerzos de hace décadas, espero que esperen, todos puedan concentrarse en el juego y deshacerse de todas las distracciones o cuando estamos atrasados, estamos persiguiendo a nuestros oponentes, ¿sabes? Pero no importa cuán malos sean esos resultados desconocidos, al menos ahora Machico González quiere hacer un buen uso de sus piezas. Quiere usar su sabiduría y experiencia para crear una oportunidad para que estos muchachos creen milagros. 32 segundos son suficientes. Al menos podemos aprovechar al máximo nuestras oportunidades ofensivas. En cuanto a los oponentes, no nos preocupemos por tantas cosas aburridas. Primero sumemos puntos. La ofensiva de los Lakers solo tardó menos de 8 segundos, pero ya habían aprovechado la oportunidad para ganar con una ofensiva tan eficiente. Al menos tienen el poder de controlar su propio destino final. Sin embargo, los Anderson Packers, que acababan de tomar la delantera, se encontraban ahora en una situación tan embarazosa. Si bien perdieron un punto ante sus oponentes, también sufrieron el contraataque final de sus oponentes. No piensen en los minutos que no nos pertenecen. Ahora solo pensamos en los 24 segundos que nos pertenecen. Ya sea que estos muchachos tengan otra conferencia telefónica móvil o no, lo que tenemos que hacer ahora es anotar. Si no anotamos, incluso si solo tenemos que puedes hacer si tu oponente tiene un segundo, aún tienes que ver a tu oponente ganar el juego. Bueno, anímate y dispongamos la línea ofensiva. Maquico González golpeó la táctica. Tablero duro. De esta manera, les recordó a los jugadores concentrarse. El golpe de Alexis Sánchez derribó un poco a estos muchachos. No es de extrañar que estas personas tengan tales expresiones. Después de todo, estimaron todos los peligros pero ignoraron a los españoles que habían estado en silencio durante mucho tiempo. Tiempo. Fue exactamente así. Su negligencia les permitió presenciar a sus oponentes dejar que el marcador volviera a superar, y el tiempo restante fue muy desfavorable para ellos. En este caso, me temo que nadie puede reírse. Luomin es probablemente el más indefenso de estas personas. Después de que Anderson pidió un tiempo muerto para los Packers, caminó hacia la banca y primero dijo que acababa de perder un punto. Todo esto se debió a errores cometidos por su pueblo. Primero asume la responsabilidad de sí mismo. Si bien no culpa al gran hombre, Alexis Sánchez, quien fue el objetivo de Romine, también debe asumir la responsabilidad por la omisión. Este es mi problema. Si no dejé que el maldito Lamar estallara frente a mí, la situación detrás no sucederá, así que debería asumir la responsabilidad, interrumpió Bunchuel Salúo Ming. Sabía que si Odom no hubiera hecho un gran avance en este momento, tal vez la formación de los Packers de Anderson no sería tan caótica y Alexis Sánchez no estaría tan tranquilo. Incluso el genial Phil Jackson no puede quedarse en su asiento en este momento. Se mantuvo al margen y rápidamente hizo arreglos en el acto. Quiere que su equipo mantenga la cabeza fría para interceptar cualquier apoyo de sus oponentes. Si Alexis Sánchez puede matar a Romine solo ahora, es sin duda su mejor resultado, correr y tirar en el campo se confunde un poco con el movimiento hacia afuera de Romine. El maestro Zen de repente sintió un peligro, pero antes de que pudiera gritar una advertencia, se fue primero. El acercamiento de Alexis Sánchez le permitió a Romine moverse hacia afuera en la parte superior del arco. Cuando el español pensó que había empujado a Ludomín fuera de la zona de peligro, el tipo que parecía un poco cansado de repente bajó su cuerpo. Alexis Sánchez estaba un poco perdido en ese momento, antes de que pudiera reflexionar sobre lo sucedido, una fuerte sensación de asfixia había despertado en su pecho. El tipo que de repente se inclinó y bajó la cabeza instantáneamente igualó la distancia entre él y Alexis Sánchez con un paso lateral. El hombro de Alexis Sánchez ya le estaba dando malas sensaciones a Alexis Sánchez en el partido y volvió a golpear fuerte al español en el pecho. En este impacto, la inteligente jugada de Romine casi al final del impacto fue borrada por Alexis Sánchez. El impacto fue fuerte y el ritmo rápido. Luoming ahora sólo podía ver la valentía y la determinación en sus ojos. Parece que toda la decadencia nunca existió. Su movimiento a través de la defensa de Alexis Sánchez fue ágil y flexible, lleno de un fuerte sentido de violencia. El hombro bajo hizo que el español perdiera la oportunidad de alcanzarlo, todo esto parecía haber sido calculado con la mayor precisión por él. No fue sólo el gran avance lo que sorprendió a los slackers. No sólo vieron a Luoming volviéndose loco en el área de penalti, sino que cuando los fanáticos abrieron la boca y vieron esta escena, descubrieron un problema muy grave. Después de que la noticia de la lesión de Luoming se extendió a China, estos funcionarios y veteranos casi llamaron. El número de teléfono de Luoming. Determinaron el plan de tratamiento y el tiempo de recuperación de Luoming una y otra vez, lo que hizo que Roge sintiera un poco de lástima por Yao Ming por primera vez. Después de todo, los Rockets tienen las expectativas de más de mil millones de personas, lo que realmente no es algo que valga la pena disfrutar, su presión puede ser mayor que la de ser presidente de los Estados Unidos. Ahora la línea interior del TMZ ya no puede permitirse ningún recorte. Sin Yao Ming, esto es muy fatal. Si Ludomin está ausente, tal vez su línea interna esté respaldada por la ambición de hace más de 30 años, por lo que su condición física se ha convertido en la mayor preocupación de los funcionarios. Lo que más les preocupa es un talento que se soluciona con mil esfuerzos, antes del partido hay que descansar. Es probable que Romine termine todos los partidos antes de la temporada, y el período de recuperación después de la cirugía será de al menos dos o tres semanas. Al ver a Manuel Golovac entregar al médico para recibir un diagnóstico, Mick Charison realmente no sabía cómo explicar estos cosas a sus invitados. No quiere creerlo ahora. Ya sabes, el gran hombre acaba de derrotar a los Lackers, pero ahora sólo puede someterse a la maldita cirugía en la cama. Principalmente por la actitud del señor Juan. Mick Charison quería aprovechar esta oportunidad para negociar el precio de las acciones. Todo va en la dirección correcta. Ayer fue un buen partido para ganar a los Lackers, pero ahora parece que está todo perdido. ¿No existe un tratamiento conservador? Preguntó Mick Charison a Manuel Golovac-Lomin sobre el plan de tratamiento cuando pensaba en cómo explicarle esta maldita emergencia al señor Juan. Si pudiera ser conservador, Mick Charison estaría muy feliz de escuchar esto. Básicamente, esto es imposible. Tiene una lesión por estrés. Incluso si elige un tratamiento conservador, sólo puede ser un espectador en la cancha y no puede continuar jugando el resto del juego. A menos que ya no quiera jugar baloncesto, de lo contrario, lo mejor que puede hacer es dominar su oficio lo más rápido posible y luego descansar. Manuel Golovac consideró una vez si Romine podría soportar la lesión con un tratamiento conservador, pero rápidamente descartó la idea. Si juega a lesionado, no sólo será responsable de su propio desempeño, sino también del futuro del equipo de los Packers de Anderson. Además, este es el aprendiz de su viejo. Es poco probable que hiciera tal cosa. Tal vez este chico sensato insista en jugar pese a las lesiones, pero Padre Leigh nunca permitirá que algo así suceda. Aunque hubo algunos jugadores lesionados en las finales como Willis Reid de los Knicks, que sólo anotó dos goles, el espíritu de este chico es extremadamente fuerte. Gracias a su estímulo, Nueva York también derrotó a sus desafortunados rivales, los Lakers. Pero nadie sabía que Willis Reid dejaría que su lesión empeorara cuando se viera obligado a presentarse. Debe optar por dejar Lamba cuando sea más maduro. A sus 31 años, para un hombre en el centro del campo, estaba apenas en su época dorada, pero Willis Reid sólo pudo arrastrar su pierna lesionada y optar por irse. Fin del capítulo. Capítulo 124 es hora de luchar. Quizás todos, excepto el cliente, vieron lo que acaba de suceder. Sólo Oney todavía toca la batería. Cuando Luoming rompió la defensa de Bosch, en el momento en que se enfrentó directamente a Oneyal, la mano que arrastró detrás de ella había pasado la pelota a la mano de Max, que se movió con él a la zona de 3 segundos. Cuando hizo contacto con el cuerpo de Oneyal, la pelota estaba fuera de control. Sin nadie que marcara o siquiera interfiriera, McDowell nunca dejó desperdiciar una oportunidad tan simple. Cuando Shaquille Oneyal y Luoming todavía jugaban debajo de la canasta, él empujó suavemente la pelota de baloncesto que tenía en la mano directamente hacia la canasta, la ahuecó con precisión en la red, e incluso el sonido de limpiar la red era tan limpio y nítido. Pobre pequeño Oneyal, además de la asfixia causada por el impacto en el pecho en este momento, también tuvo que soportar el despiadado ridículo de Luoming y un ataque completamente fuera de control. El doble seguro creado por Bosch y Oneyal es fácilmente destrozado por este chico amarillo. Jugar baloncesto requiere cerebro, no solo tomarse de la mano como simios. Esto no es un circo, no somos la audiencia, Luoming se retiró a la zona de defensa y le gritó a Shaquille Oneyal. Los fanáticos que escucharon el grito de Luoming se echaron a reír, lo que estimuló profundamente los nervios de Oneyal. Simplemente hace que los niños de primer grado jueguen como idiotas y ni siquiera sabe cómo pasa la pelota su oponente. Su único papel era el de ser el contraste del niño. Cuando levantó las manos y pensó que la defensa había sido exitosa, era como un payaso en un circo luciendo, pero le daba vergüenza. Hablando de la ofensiva de los Raptors, Oneyal corrió hacia el interior de inmediato. Quiere recuperar la cara que perdió mientras atacaba. Sin embargo, cuando intentó meter el balón en el poste bajo, Luoming ya se había puesto de espaldas, apoyó el cuerpo de Oneyal con los brazos y empujó el balón. Esto deja a Oneyal sin una buena manera de quedarse atascado, a diferencia de cuando Aslem lo atrapó fácilmente en el primer cuarto. Los brazos largos y las manos grandes de Romine a menudo sobresalen de sus costillas, lo que hace que Anthony Parker y Calderón teman entregarle el balón a Oneyal fácilmente. Además, Calderón tuvo que enfrentar un acoso constante por parte de Chalmers. No podía correr desde la línea de tres puntos. Solo puede confiar en trabajar con Anthony Parker para mantener el balón en movimiento y tratar de encontrar avances en la defensa del EAT. Pero Laga Bell y Chalmers no le darán al español demasiadas oportunidades para compensarse directamente, especialmente el puntaje del viejo Bell. Una vez que Calderón se enfrente a Old Bell, le resultará más difícil controlar el balón. Después de todo, este es un viejo dogma que una vez impidió que Kobe superara a Sharp. Calderón tuvo que renunciar a su intento de lograr un gran avance después de no poder romper con la defensa del oponente después de cambiar de posición con Anthony Parker dos veces. Oneyal también contraatacó a Ludomín cerca de la línea de la zona de tres segundos. Siguió haciendo señales a Calderón para que acercara el balón, pero el español nunca encontró una buena oportunidad, lo que obligó a Oneyal salir a recibir el balón, con Romine casi siguiéndolo. Pero el viento de esa bofetada hizo que el pequeño Oneyal sintiera un poco de frío. Parece un poco frío en Miami esta noche. Cuando Ludomín salió del palco de prensa, Oneyal miró al chico amarillo frente a él. No sabía cómo el monstruo se defendió de su ataque en ese momento, pero sólo él sabía cuánta conmoción le dio el chico que apretó los puños para demostrarle. La bofetada de ahora no sólo acabó con la ofensiva de Oneyal, sino que también ensombreció el corazón de los Raptors. En el área de penalti del Miami EAT, Jai Triano al margen no pudo evitar fruncir el ceño y mirar a los dos grandes hombres parados debajo de la canasta. Luoming. Luoming. La pelota loca y acérrima de Miami gritó febrilmente su nombre. Sabían claramente que mientras este pequeño estuviera debajo de la canasta, el área de penalti de Miami era el muro más fuerte. Nadie podía superar fácilmente su defensa. El bloqueo en este momento era sólo un ataque a la arrogancia. Una advertencia del gran hombre. El santo patrón de Miami no se enoja fácilmente. Este es el American Airlines Arena en Miami, no alerta nada a centre en Toronto. Hombres negros arrogantes, por favor dejen su arrogancia o nuestro santo patrón les dará una paliza. Tus buenos días se han ido para siempre, no hay lugar para ti debajo de la canasta, por favor deja que este no es tu lugar. Cuando llegó a O'Neill, le dijo en voz baja. Después de escuchar sus palabras, O'Neill se dio la vuelta y miró al chico amarillo. Pudo ver la actitud mandona del chico en sus ojos. El árbitro. El silbato encendió las llamas del juego y la pelota de baloncesto fue lanzada ante las miradas de McDoe y O'Neill. Los dos hombres grandes estiraron sus brazos hacia la pelota de baloncesto en el aire tanto como pudieron. Las yemas de los dedos de O'Neill tocaron ligeramente la pelota. Frente a McDoe. Tocó ligeramente la pelota de baloncesto. Empujó la pelota hacia su propio campo, y el español José Calderón controló firmemente la pelota. Con un dedo, José Calderón indicó a sus compañeros que se distanciaran y saludó a SH para que comenzara a nadar cerca de la zona libre. Línea de tiro, y O'Neill comenzó a entrar por dentro para agarrar la canasta. La diferencia de fuerza hizo que Eduard Calemán y William ajustaran la posición defensiva por dentro. Le pidió al más flexible McDoe que enredara de Bosch, mientras que Asler tomus haría su fuerte cuerpo para luchar contra O'Neill, McDoe siguió a Bosch, que era bueno en ataque de media distancia, y no le dio ninguna posibilidad de quedarse sin espacio, lo que avergonzó a José Calder y cedió el balón en el primer tiempo. Bosch. Comienza a degriblar a lo largo de la línea de tres puntos, tratando de encontrar un hueco en la defensa de Leac. Acelera. Momentos antes de que Alexis Sánchez se acerque a la línea de tres puntos, su lento movimiento de repente se acelera. Lo que hace que Anthony Parker pierde el objeto de la defensa. Cuando se enfrenta a Alexis Sánchez a la velocidad del rayo, sus viejos brazos y piernas siempre se ralentizan. Ataque. Alexis Sánchez es simplemente simple. El cambio de manos acelera la línea de tres puntos del oponente y su dirección de avance va directamente a la canasta. Bosch ha estado navegando en la línea de tiros libres, y en el momento en que Anthony Parker recibió una falta, pasó corriendo a Alexis Sánchez. Alexis Sánchez Sánchez no le dio a Bosch la oportunidad de detenerlo. Solo usó un movimiento falso para pasar el obstáculo que Bosch le puso. Pero no significó nada para los fanáticos. Solo querían ver a su equipo hacer estallar por completo a aquellos que se atrevían a desafiar a los muchachos. Pero no estaban satisfechos con el primer cuarto del juego de hoy. Cuando el calor abandonó él en la cancha, solo hubo unos pocos aplausos. Mirando a los cinco titulares sentados en sus asientos secándose el sudor, Eduard Calemán William golpeó el tablero táctico y centró la atención de todos en él. O'Neal se sintió muy bien hoy. El primer salvamento de diez puntos y tres rebotes fue su mejor actuación en los últimos tiempos, parece que este chico realmente quiere lograr su objetivo hoy. Votos que hicieron que William Adams Miller se arrepintiera de haberlo abandonado en el American Airlines Stadium. En este periodo en el que los oponentes no están acostumbrados al juego, lo mejor es confundirlos por completo desde el principio. Jai Triano está listo para echar un buen vistazo a estos muchachos. Quiere atacar sin piedad al segundo equipo de Leat. Sin embargo, Jai Triano parece haber olvidado una cosa. Solo hay dos fallas entre el equipo local del Miami EAT y su banco. Parece no haber diferencia con los demás, esos viejos son más poderosos. Ataque. Jai Triano estaba en la cancha, saludando a los jugadores en la cancha. Dijo que sus jugadores deberían seguir presionando a sus oponentes y no darles ninguna oportunidad de frenar y derrotarlos de un solo golpe. Desde el comienzo del segundo cuarto, el EAT arrancó desde la línea de fondo, Chalmers controló la pelota y pasó el entretiempo. Calderó acababa de finalizar la primera parte, Khan ya había seguido a Chalmers y ampliado el alcance de la defensa hombre a hombre. La forma en que Jai Triano consume su energía es hacer imposible que sus oponentes organicen una ofensiva decente tanto como sea posible. Sin embargo, Chalmers no intentó abrirse paso con el balón como lo hizo en el primer cuarto. Después de hacer un movimiento en falso, le entregó el balón al alto nivel Lu Min, quien comenzó a correr a lo largo de la línea de tres puntos, que alejó directamente a Calderón de la parte superior del arco. Esta es la primera vez que Lu Min recibe el balón Hoy. Lu Min regresó a la posición alta para sostener el balón en la primera ronda de ofensiva. Noi rompió en la zona de los tres segundos y buscó la confrontación como esperaba O'Neal. En cambio, tomó la iniciativa de acercarse a la parte superior del arco y esperar una oportunidad para hacerse con el balón. Del otro lado, Michael Dice estaba navegando. Toda la ola de calor gira en torno a Lu Min. Tú eres el núcleo del juego, eres responsable, Lu Min recuerda lo que Eduard Calemán William le dijo antes del juego. También es el primero en volver a su posición más familiar en los últimos partidos. Tiene el balón firmemente en sus manos y es muy consciente de la dinámica de la cancha. O'Neal, que todavía tenía las manos en alto, no sabía lo que estaba pasando. Solo podía mirar a Romney frente a él sin comprender. No sabía cuándo disparó el baloncesto de este tipo, e incluso el ángulo del tiro fue bloqueado. No sabía por qué la pelota de baloncesto fantasma todavía caía en la canasta. Lu Min no dijo mucho. Se dio la vuelta y le dio unas palmaditas a Mkdormand. Se volvió hacia O'Neal, se encogió de hombros y trazó un círculo alrededor de su sien con el dedo. Necesitaba un boca de boca, un boca a boca que los fanáticos y ejecutivos necesitaban para hacer ajustes. Después de todo, los equipos de Lamba son operaciones comerciales y nadie quiere perder dinero. Si el equipo continúa cayendo, alguien tiene que hacer concesiones. William Adams Miller fue muy inteligente al dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural. Este método de cambio sin dejar rastro no dañará la cara de nadie, pero cuando se trata de realizar cambios, William Adams Miller será muy útil para empezar. Ahora que todo el mundo está insatisfecho, comencemos a cambiar. En cuanto a cómo elegir, hablemos de los resultados. El rendimiento en el campo tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Esta es la ventaja de los deportes competitivos. La victoria controla toda iniciativa. Depende de si este pequeño puede asumir la responsabilidad del equipo en este momento crítico. Si todo va bien todo será muy sencillo. Parecía que el viejo Chuck y él habían pensado en ir juntos. Aunque el viejo ha estado fuera de la liga durante tanto tiempo, sus ojos y su mente todavía están agudos. Oye, viejo zorro, ¿estás interesado en venir a mi palco para ver el partido? William Adams Miller todavía siente un gran respeto por el viejo Chuck, especialmente por la relación entre él y Luo Ming. recientemente. Después de un tiempo, no te preocupes. A mi amo le han dejado varias botellas de buen vino de tu bodega, pero todavía están esperando que las pruebe. Había una sensación de orgullo en la risa del viejo Chuck. Cuídate, viejo. William Adams Miller y Chuck señor dijeron. Vamos a ver el día en que preocupes, no olvides lo fuerte que soy. Ah, y no lo olvides, si crees que tu chico filipino no es apto para ser tu entrenador en jefe, llámame. Siempre estoy listo para ayudarte. Tomar su lugar. Después de que el viejo Chuck dijo esto, sonrió al otro lado del teléfono. Su carcajada pareció transportar a William Adams Miller y Chuck Daley a los días en que dirigían el país. No se pueden imaginar que no convertiré a Miami en otro Detroit y a Leac en otra legión de hooligans, dijo William Adams Miller por teléfono. Los dos viejos hablaban y hablaban. Las luces del despacho de William Adams Miller llevaban mucho tiempo apagadas. Dios sabe de qué estaban hablando esos dos viejos. Quizás solo cuando lleguen a su edad puedan apreciar cada segundo. Si quieres llegar a los play-offs, solo puedes ganar todos los partidos. Ahora es solo uno de ellos. En cuanto al oponente, no le importa. Pero en los ojos de O'Neal había un deseo de venganza. Durante un verano en el que lo trataban como a un mono, le agradó un traslado. Un amarillo le metió de lleno en este mal equipo. Si no fuera por él, probablemente se estaría uniendo a Alexis Sánchez en la ofensiva número uno de la liga en este momento. El juego de hoy es tal como le dijo a la cámara. Fue un partido de revancha que los miamenses lamentaron. Ya que elegiste a ese chico, te dejaré ver claramente quién es mejor entre nosotros. Veamos tus opciones. El pobre muchacho estaba ahora sentado en un banco. Mientras O'Neal permanecía en el círculo central esperando el saque inicial, no quitó los ojos de la banca de Miami. Siguió mirando a Ludomín, pero Ludomín solo se centró en los jugadores de su equipo e ignoró al gran hombre negro. Vaya, estoy esperando que juegues. Te haré saber qué es un pivotol estar en este juego. O'Neal apretó los puños y apretó el cuerpo. Toma a Alexis Sánchez como el núcleo del juego, esto es lo que dijo específicamente Eduard Calemán William antes del juego. Después de todo, ninguno de sus oponentes tenía la capacidad de ver destellos. Se puede decir que Dios envió a un oponente así a Eduard Calemán William. No es ni demasiado fuerte ni demasiado débil. El récord de los Raptors determina que este equipo luchará por la victoria en el juego, lo que también hará que el juego esté lleno de confrontación. Además, la rotación ya tiene una forma aproximada en la mente de Eduard Calemán William. Ahora solo le permite a Alexis Sánchez y Romine controlar el juego respectivamente. Dejanos empezar. Echemos un vistazo al futuro de este equipo. Eduard Calemán William susurró, pero nadie escuchó lo que decía el filipino. Shaquille O'Neal sabe exactamente a qué tipo de oponente se enfrenta. No puede explotar al chico tan fácilmente como puede hacerlo con Aslem. Sin embargo, no tiene intención de renunciar a la idea de atacar. Lo que acaba de defender no fue más que un descuido por su parte. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.